Muy buenas noches, momento de iniciar nuestra conversación de mitad de semana, sin embargo antes de presentarles al tremendo y exitoso invitado que tengo al frente mío, permítanme unos segundos para agradecer este premio que hemos recibido como programa El Mejor Real Late de la televisión. Muchas gracias a todos aquellos que votaron, que nos dan este reconocimiento y quiero especialmente, bueno, esto es cursi lo que se dice, pero es verdad, uno solamente en la cara de un inmenso equipo que trabaja atrás. Esto va con especial cariño dedicado a todo el equipo del Mentiras Verdaderas que pela el lomo hasta las 1 de la mañana para poder entregar este programa. Así que felicitaciones a todos ustedes, chiquillos, todos los que hacen posible en nuestro programa, encabezados ahí por Jorge Abate, por Ignacio García y por Carlitos Lobos en los distintos departamentos, pero hay un equipo, poquito en número, pero gigante en corazón, que estamos trabajando para el Mentiras Verdaderas. Vamos a iniciar esta conversación con un tremendo músico nacional reconocido internacionalmente, se viene dentro de los próximos días también un show que lo saca de su zona de confort, del contexto más habitual en el que lo vemos. Lo vamos a ver con una sinfónica, más de 60 músicos en un escenario, en un show que sin duda va a ser de élite. Quiero saludar cariñosamente y agradecerle que esté en nuestro programa Américo. Muchas gracias por estar acá. Américo querido, vamos a hablar de todo, vamos a hablar del show sinfónico. Oye, primero que todo, feliz de estar aquí, gracias por el tremendo espacio de, o sea, lo lindo que es para mí poder conversar y más encima poder conversar ahora en el mejor ley de nuestro país. Así que muchas gracias. Felicidades por el premio. Muchas gracias querido amigo. Merecido totalmente. Vamos a conversar largo y tendido con este tremendo músico nacional, como decía. Sin embargo, antes nos vamos a una nota introductoria que pone en contexto más o menos las temáticas que vamos a abarcar sobre esta mesa del Mentiras Verdaderas. La historia de Américo se comenzó a escribir un 24 de diciembre de 1977, justo en Nochebuena nació en Arica Domingo Johnny Vega Ushua. Desde niño mostró sus talentos artísticos, ya que con tan solo ocho años grabó su primera canción. Traicionera, traicionera, porque razón te amo como un loco, traicionera, traicionera, su amor como veneno corre en mi sangre, traicionera, traicionera, más solo que te extraño, que te llame, que te busque, traicionera. Así, con esta gran voz, comenzó a cantar en ferias libres y pequeños festivales en el norte, donde junto a su padre, Melvin Corazón Américo, interpretaban boleros y ritmos tropicales, quienes además aprovechaban de vender los cassettes que ellos mismos grababan. Si hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me hace recordar, quizás con él me hace comparar, no creo ser mejor, fui diferente nada más. A mediados de 1995, el grupo Alegría descubrió a Américo en Coquimbo, trasladándose a Santiago, donde comenzó a hacer shows, salir en televisión y a dedicarse más profesionalmente a la música. Una vez que se independiza de la banda, después de seis años con la agrupación, comienza el despegue definitivo del cantante, tras la grabación de El Embrujo. Y gracias a las reiteradas repeticiones que Radio Corazón hizo el año 2008 de este pegajoso ritmo tropical. Uno de sus momentos artísticos más inolvidables y que lo catapultaron al nivel de estrella internacional, fue pisar el escenario de la Quinta Vergara en febrero del 2010, obteniendo todos los premios que ofrece el Sertamen Viñamarino. Su carrera cruzó rápidamente las fronteras de nuestro país, como este video que grabó junto a la cantante peruana, Damaris. Hoy sobran ya nuestros vientos de paz, hoy suenan nuestros vientos de amistad. Y su agradecimiento y amor por los boleros quedaron de manifiesto al asistir al funeral de Lucho Barrios en mayo de 2010. La idea es saludarla a ustedes, pero obviamente saludar y acompañar, más que a Lucho Barrios, a su familia, a la cual tengo la oportunidad y la fortuna de conocerlo. Y por supuesto haber recibido muchos consejos cariñosos, sabios y serios de un tremendo artista. El impacto de su partida es tan así de potente en mi país que no podía estar ausente en esta oportunidad. Su fama y popularidad fue rápidamente requerida por los canales de televisión, integrando al jurado de El Mejor de Chile en TVN y posteriormente en el mismo rol en Superestrellas de Chilevisión. Y pese a guardar con celos su privacidad, el año 2013 concretó uno de sus mayores anhelos personales. Tras 13 años de noviazgo con María Teresa Órdenes, contrajo matrimonio rodeado de todos sus amigos y familiares. Incluso Luis Jara interpretó El Ave María ante más de 200 invitados. Así, este humilde joven de provincia, quien entendió desde muy chico que con disciplina, esfuerzo y constancia se puede lograr hasta los sueños que parecen imposibles. De sus difíciles comienzos en el competitivo mundo de la música, de sus éxitos y fracasos y mucho más. Hoy nos visita en el set de Mentiras Verdaderas, Américo. Parte de la trayectoria de Américo que está presente en nuestro programa. ¿Te gustó? Encantó. Buenísimo. De verdad,ían cosas muy, muy entretenidas, muchos recuerdos además. Por ejemplo, el video que mostró un pedacito de Traicionera, todavía ni siquiera Traicionera estaba en un disco. Fue la primera canción que produje en esta onda, en esta propuesta que luego presenté a todos. Y ese video, ¿qué te digo, Jan Pili? Lo grabé como a las 2 de la mañana, con unas pocas lucas que junté y se las pagué a un amigo para que me hiciera el video, lo editara. Y de hecho de ahí termino de hacerlo, o de hacer las imágenes y me voy a la casa para agarrar un viaje con mi papá que íbamos a vender el disco a Antofagasta. Antofagasta, una cosa así. Sin pensar que después con lo que iba a suceder. Oye, quiero preguntarte sobre eso, sobre lo que sucedió, sobre lo que estás viviendo. No sin antes invitar a toda la gente a que participe con nosotros en el hashtag AmorirMV. Ese es el criterio que vamos a poner ahí en Twitter para que todos vayamos comentando. AmorirMV, una marca registrada ya de Américo. Tú me dices, Jan, no pensé en el éxito que iba finalmente a suceder. Bueno, pero pasó. Hoy en día eres uno de los músicos más exitosos de nuestro país. ¿Cuál es la evaluación que haces ahora, Américo, de lo que ha sido tu vida artística? Mira, junto con lo que voy a vivir próximamente el lunes, he tratado y creo que de cierta manera he dimensionado primero de lo que se trata este éxito, de estar ahí en el municipal, que luego vamos a hablar de qué se trata. Pero de inmediato he hecho como un recuento de lo que ha sido mi vida artística. Así que como también me he cuestionado o me he preguntado por qué yo, por qué hacer tanta cosa. Entiendo que son bendiciones y que son experiencias que me regala la vida y el de arriba. Pero me he dado cuenta que también hay mucho trabajo detrás y ahora queda claro. Desde muy pequeño, cantando un montón de discos junto al Grupo Alegría. ¿Cuáles han sido los costos? Los costos yo creo que, siendo justo y con lo que veo hoy día, son súper mínimos. Súper mínimos porque tengo una familia hermosa, primero que todo, que me ha acompañado siempre. Una mujer espectacular que también me ha acompañado 17 años. Que ahora hemos podido concretarla otra vez desde el matrimonio. Tenemos una hija preciosa, tengo dos hijas más también hermosas. Una que se acaba de ir hace poquitos días a estudiar a Estados Unidos. Entonces creo que sería súper injusto decir que he tenido costos. Yo creo al contrario, solo beneficio. Lo que he tenido que hacer es solamente trabajar, trabajar intensamente, creer en lo que hago. Me imagino, Américo, por tu pega en particular, los años nuevos son fuertes. Imagino que los años nuevos son, en la mayoría de las ocasiones, trabajados. Muchas veces no puedes estar en un cumpleaños, no puedes estar en una ceremonia importante. ¿Qué sientes en esos instantes? Los que de repente, no sé, estoy infiriendo algo. Tu mujer está de cumpleaños y tú estás ahí en un camarín esperando salir. Se siente igual su pena, pero tú sabes que estás trabajando y que luego, de alguna u otra manera, vas a arreglar esa situación. Creo que los días marcan cosas, o las fechas marcan cosas como exactas. Pero tú puedes vivir, o repetir, o replicar una cena tipo Navidad, tipo Año Nuevo. Mira, eres súper asertivo con lo que dices. Decidimos este Año Nuevo que pasó, no tener show. No ir a tocar, no trabajar. Quedarnos en nuestras casas. Y lo pasé con la familia, súper tranquilo. Cenamos con mi mamá, mi suegro. Ahí cayendo bien. Y estuvo muy lindo, porque te da energías para después disponerte a todo lo que se viene. Además, los artistas nos saboreamos, nos relavemos un poco ahí con la llegada del verano, porque empiezan las actividades. Sí, fuertes los shows y todo. Para todos. Entonces, estuvo muy bien esa decisión. Lo bueno es que pudimos decidirlo. Yo creo que cuando... Tienes la libertad ahora de poder decirse, hay que frenar la máquina en un momento. Es más triste cuando no se puede, porque de partida estás obligado a trabajar, porque además es una muy buena fecha, las esperas, pero también te queda la pena. Así que, como obligado. Yo creo que si hubiésemos ido ahora, hubiésemos quedado felices, como que no hubiese importado mucho. Pero lo pasamos en la casa y creo que finalmente todos lo agradecimos. Recordemos esos tiempos en que no se podía decir, no, al año nuevo. Claro, claro. Esos tiempos en los que estabas comenzando, a los ocho años grabaste tu primera canción. Me imagino, como se dice, de una manera muy cursa y con una maleta llena de sueños. Oye, pero hay una respuesta a decir, he perdido algo y como cosas como... que a lo mejor podría extrañar o me hubiese gustado vivir. Yo creo que la infancia, eso es algo que me hubiese gustado vivirlo más intensamente. Claro, ahí sí no iba a la fiesta, a la junta de los amigos, me las perdía porque tenía que viajar. Y no viajar exclusivamente a unas vacaciones, no sé a dónde, en Miami, en Disney, bueno, sino que al contrario. Era viajar para ir a trabajar, para llevar algo a la casa. Además que en ese tiempo ya mis papás estaban separados, así que aportaba también. Era bueno. Tú ponías las platas que ganabas y las ponías para la casa. Sí, sí, porque le servía. Mira, le servía a mi papá el hecho de que yo fuera a trabajar con él. Y desde pequeño con lo que ganábamos, fuera mucho o poco, ayudábamos en la casa. ¿Tú estabas consciente de eso, América, en ese momento? Después decías ahí, bueno, estoy colaborando con mi casa y me siento orgulloso. ¿O tú creías que así no más tenía que ser? ¿Cómo lo vivías tú? Eso empezó con esa conciencia, yo creo, como a los 12, 13 años. Ahí ya con mi mamá, era como, mamá, ¿y si nos compramos una lavadora? Y la pagamos a media y la comprábamos a crédito. Entonces nos conseguía una tarjeta o ella también trabajaba y tenía una tarjeta y la comprábamos y la pagábamos a media. Entonces, se sentía bien porque teníamos nuestras cositas. Ella siempre se preocupó de que, si bien es cierto, éramos humildes, pero nunca faltó, nunca nos faltó. Así que, pero ahí, desde ahí ya empecé a hacerme responsable. Y creo que eso empezó a forjar el hecho de que siempre tenía que ir en busca de algo más y, no sé, inconscientemente armarme la vida. ¿Cuánto sientes tú que finalmente te afectó, después de que uno ya está más grande, que está en la adolescencia, el hecho de haberte perdido episodios importantes de tu infancia? Lo noto cuando, cuando me, estoy ahí como involucrado en conversaciones de otras personas. O, yo me acuerdo cuando niño hacía esto, yo me acuerdo cuando niño hacía esto, otro. O, te acordás ahí en el liceo y yo como que un poco me quedo como ausente de esas cosas. O sea, la universidad también, por ejemplo. Si por cierto, me iba muy bien en el colegio, pero apenas terminé. Yo me fui de Arica, viajé, me fui a La Serena, o a ese sector, o a Valle, para ser exacto. Y empecé a trabajar y me hubiese encantado tener historias de universidad. Claro, sí, es fantástica. Espero poder hacerla. Sobre todo una que otra fiesta, en la época de la universidad. Sí, claro. Es lindo, pero espero poder hacerlo en el futuro, no muy lejano, tener un... Que me vaya mucho mejor, o ya estar totalmente, o increíblemente estabilizado, como decir, darme, no sé, un par de años y darme a estudiar algo como... ¿Te gustaría estudiar? Sí, algo como cabezón. Yo sé que hago muchas cosas y que siempre estoy aprendiendo y todo, pero vivir algo, así sería este tema. ¿Y te quedaste con alguna carrera pendiente, Mérico? ¿Algo que tú me dices, eventualmente me gustaría entrar a la universidad? Mi mamá quería que yo fuera doctor. Ese era como... ¿Su deseo? Ahí apuntaba ella. Aparte, como digo, me iba bien, tenía muy buenas notas, y no, o sea, el... Y yo dije que eran como las carreras así como doctora, abogada, las que salvaban a la familia. Entonces ella como que apuntaba ahí. Y un día cuando termino ese año de colegio y le digo, me voy. Yo creo que fue como rarísimo para ella, o sea, como que se le acabó el... ¿Y siempre fuiste buen alumno? Sí, sí. Yo decía, muy bien, tenía excelentes notas, los primeros lugares, pero tampoco, no era así como que yo me metía de mateo, sino que creo que tenía una gran concentración mayor y eso lo aprovechaba. ¿Y por qué te gustaría estudiar medicina? No, no sé si medicina ahora, pero algo así como entretenido, algo medio... Yo creo que es un desafío nomás. Ya, desafío porque he administrado bien mi trabajo, junto a mi familia, he invertido bien. Todos los números de tu pega los veis tú, las ganancias, las inversiones, los costos, todo eso. Lo veo yo y trato de tener, no trato, tengo el control de eso. No se mueve una hoja sin que yo lo sepa, en el fondo. Claro. Es que además es una... Creo que eso te permite tener una instancia romántica. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿por qué tú reunirte con tu equipo y tú hacerte cargo mensualmente de... O los momentos que tienes que pagar, así como... Finalmente, ¿por qué les pagas tú a ellos? ¿Por qué te gusta hacer el cheque tú a ellos? Y le digo fácil porque es la instancia donde sé que los puedo reunir a todos. Los llamo a otra cosa y siempre falta uno. Claro. No puedo ensayar a su obra. Entonces, cuando les digo, ya, este día se paga... Llegan todos. Canta Cardelia, parece. Claro. Entonces, aprovechamos de compartir y me gusta tener esa cosa romántica. Creo que nunca la voy a dejar. No soy muy amigo de las plataformas estas... Digitales. Electrónicas de... Claro. En ese sentido, Ingeniería Comercial también podría ser una buena... Sí, yo creo que algo así como de números. Aparte que tengo mi traba ahí, tengo mi desafío con los números. Así que... Creo que... ¿Por qué una traba de...? Porque creo que es algo que te ayuda muchísimo. Pero en el colegio te llamas mal, en el liceo te llamas mal, en matemática. No, no, pero es algo que tienes que... Es que te perdí una clase y perdiste. Entonces, como que te obliga a tener una constancia y estar eternamente concentrado. Por lo menos mientras estás estudiando eso. Por eso creo que sería por ahí. ¿Qué sientes tú que finalmente fue la gran contribución? Tú me decías hace un ratito... A partir de ahí sería bonito estar con la calculadora. ¡Ay, traiciones! ¡Ay, traiciones! ¡Ay, traiciones! Oye, tú me decías hace un ratito, tu familia, me dijiste una familia humilde. Nunca nos faltó nada, pero sí de un origen humilde. ¿Cómo sientes que eso ha contribuido en tu carrera? ¿Cuáles son los valores que rescatas de esa vida de barrio, de lo que te entregó tu familia? Bueno, primero, o en su momento también no supe administrar como tan bien. Por ejemplo, cuando estuve con el grupo Alegría no iba bien, trabajamos todos los fines de semana, pero una vez que me retiro de ahí, al poco tiempo me doy cuenta que no había conseguido nada, o no había rescatado nada que me pudiera ayudar y que me mantuviera. ¿De el autorista Lucas o...? Exacto, y fue muy difícil, fue un momento muy difícil. De hecho, me quedé hasta prácticamente solo. Como que todos se empiezan a correr un poquito, así como... ¿Y en algún momento te diste pato a pato? Sí, como pato, y tener que viajar a hacer... Además venía en el grupo Alegría, entonces era como medio complicado volver a la rutina de ir a cantar otra vez al norte, en la calle, vender discos y todo. Afortunadamente me salió un viaje a Europa, donde después me quedo... Se presentan dos temporadas más de volver a viajar a Europa, y aprendo mucho, y como que por ahí van los tiempos que me quedan allá, empiezo a... lo ocupaba en pensar que qué iba a hacer, cuál era mi propuesta, entre eso también pensé en dejar la música, y someterme un poco al sistema, típico de trabajo, y menos mal que aguanté, aguanté y tuve... Y cuando pensaste en dejar la música, Américo, que tenías 19, 20 años, en ese momento... Un poquito más, ya un poquito más. Claro, fue después de Alegría. Exacto. Y en ese momento, ¿qué es lo que se te cruzaba por la cabeza? ¿Voy a estar, no sé, cuál era el rubro en el que te veías, el oficio, la pega? Mira, había dejado el colegio sin pasar a una educación superior, había tenido un buen paso con el club alegriano, había ido bastante bien, y no lo supe aprovechar. No era mucho lo que podía optar, porque... Por eso digo, un poco como someterme al sistema. Trabajar en lo que se pudiera, y de ahí ver qué podía inventar, y todo. Menos mal que tuve suerte, tuve aguante, volví a trabajar, una vez que llego de Europa, me hago mi home studio, entonces, mientras desarrollaba lo que era mi proyecto, me iba a viajar al norte, a volver a vender en la calle, y los días que estaba aquí, en Santiago, me iba a cantar a los pubs, hacía dos pubs en la noche, uno al otro día, y ahí tenía como algo base, entonces, pude aguantar. Y lo otro importante fue que la Pepa, con quien llevo 17 años, mi esposa, nunca me dejó, nunca estuvimos separados, entonces, ella, ella también en algún momento sostuvo, no sostuvo. Entonces, ahí, y esa mismo me empujaba a hacer algo importante. Y ahí vivimos cosas así, vivimos cosas como... Si tú, Américo, estoy tratando de ponerme en tus pantalones en ese momento, si a los ocho años grabaste tu primera canción, con un padre muy vinculado a la música, siempre viste ese camino, tener que en algún momento, ya grande, tomar la determinación de decir, ¿sabes que a lo mejor todo lo que construí son castillos de arena y me dedico a otra cosa? Sí, claro, sí, claro, porque hay que ser constante, que tienes que trabajar intensamente para que no te olviden, además, no solamente porque no te olviden, sino que detrás hay muchos otros artistas, hay más gente que también tiene ambiciones, la competencia es dura, y no por un tema así como que voy a ganar, voy a perder, sino que, porque hay más gente, hay muchos talentos, hay gente que, hay gente con recursos también, a lo mejor no son muy talentosas, pero tienen recursos, hay plataformas donde te puede ir mucho mejor, son distintos los factores que te ayudan, y ahí uno entiende que hay que trabajar intensamente, sin cansarse, idear, y yo creo que lo que más me hubiese costado, más me hubiese dolió, es haber bajado las revoluciones, yo creo que ahí hubiese tenido un impacto en mi vida súper fuerte, porque ahora me doy cuenta que soy como distinto a los demás, ¿a ti te cuesta estar en el sistema ahí, pero dando vuelta a la tuerca? Soy el último que me duermo en la casa, y el primero que me levanto, antes de que dentro de mi equipo, si no estoy yo, las cosas no, no es que no funcionen, pero a lo mejor están esperando todos, ¿qué digo yo? ¿qué es lo que voy a hacer? Es un equipo también importante de gente, entonces es una máquina que no para de entrenar, no para, no para. Dentro de esos momentos de replantearse muchas cosas, me imagino también estuvo ese accidente, que tuviste un accidente muy grave el año 1988, ¿qué pasó ahí, que ibas con tu familia? Iba con mi papá, la esposa de él, mi hermana, y justamente viajábamos, yo estaba chico, de unos 12 años, y viajábamos a Calama a vender discos, cassettes en ese tiempo, y en la madrugada, no sé, una desconcentración, la verdad que no lo recuerdo muy bien, yo tuve un accidente y fue terrible, fue fuerte, de ahí al hospital, ocho operaciones, mi hermana unas diez operaciones, y con el pensamiento de que algo nos podría, peor nos podría haber pasado, o sea, fácilmente cualquiera se hubiese muerto, pero eso, yo creo que Catilla y mi mamá, el hecho de que iba a aceptar cualquier cosa de ahí en adelante, si nos recuperábamos bien, lo que decidiéramos, ella iba a aceptarlo, yo creo que por eso me dejó ir cuando volví de la casa, y no me objetó que yo siguiera con mi hospitalización, pero ese accidente te llevó en algún momento a una hospitalización, Sí, sí, un par de meses por lo menos, un par de meses, sí, un par de meses, entre hospitalizado y después clinicalizado, pero mucho después porque se hizo seguro efectivo el seguro, y ahí pudimos estar un poquito mejor, ¿qué es lo que te pasó en específico? Estuve en desprendimiento, un desprendimiento en la pierna izquierda, para que la gente entienda, como que me volé toda la carne de este pedazo, entonces ahí te toca como que juntar lo que había aquí, te empiezan a peorar, y después empiezan los injertos, los injertos que me sacaron de esta otra pierna, y de esta pierna, y imagínate un mes ahí con drenaje, hacia el cuadro, era muy lindo, la cadera me quedó astillada, de hecho es distinta este lado al otro, pero eso, Uy qué fuerte igual, Sí, sí, ¿A qué te acabas en ese momento? Después de eso me retiré del Dakar, una cosa así, ahí entendí que era peligroso, una cosa así, tú cantabas una canción, en ese momento de hospitalización, Jesús es mi pastor, parece que fue la canción que te daba fuerza, Oye, una cosa muy extraña, yo tenía 12 años, y como que alguien va a decir que era, como que lo pensé, no, imposible, me acuerdo que quedamos, nos llevaban nuestra ladana, ahí Quique, y, porque todo esto fue en la carretera, plena Pampa, una oscuridad, pero absoluta, y no sé qué habrá sido, y la verdad es que no recuerdo, que yo me sub, haberme sabido la canción también, y una cosa inconsciente, me hizo, en el camino, cantar la canción, y todo, debe haber sido, terriblemente duro para mi papá escuchar, así era como, Ahí estamos viendo una foto, más o menos de 12 años, Seguramente era como, orando y, pero cantando, una cosa así, media extraña, nunca me lo, me lo he podido explicar, la verdad que fue muy, muy raro. Tu madre se enteró, de esta noticia, de este accidente, por la radio, o sea, me imagino lo que habrá sufrido, la pobre, sin tener ninguna, y viajar de inmediato, porque todo ese tiempo, que estuvimos internados, fue en Iquique, y nosotros vivíamos en Arica, entonces, fue muy duro, porque, donde se quedaba mi mamá, donde se quedaba también, mi papá, quien nos podía, recibir, no era una familia, que tenía mucha, mucha plata, como poder aguantar eso, en algunos momentos, mi mamá tenía que, volver a Arica, para, poco, reabastecerse, lo sé, y ahí nos quedábamos solidos, con mi hermana, y le echábamos de menos, fue duro, así como estabas relatando, los esfuerzos, que hacen los padres, por nosotros, muchas veces, ponen lucas, ponen cariño, invierten tiempo, me imagino que eso, tú lo valoras también, de otra forma, cuando tú pudiste acceder, a tu lucas, cuando ya estabas, en una situación, más holgada, económicamente, te he dado esos gustos, Américo, de llegar y regalarle, algo a tu papá, algo a tu mamá, que sea una retribución, de ese cariño entregado, eh, sí, sí, yo creo que, bueno, yo creo que sí, pero, la verdad es que no, yo creo que uno no la habla, al menos en mi caso, que como, un poco de pudor, pero, pero sí, y por la confianza que, que hay aquí, sí lo he hecho, y mis hermanos lo agradecen, ellos también, de alguna manera, participan, de todo esto, no sé, en algún momento, si la mi mamá no trabaja, mi mamá no trabaja, y si ella lo quisiera hacer, también lo aceptaría, pero, porque ella lo quiere hacer, pero no trabaja, y, y tiene una casita ahora, que, que, que es de ella, con ese tiempo, estábamos chicos, arrendábamos, ¿no? y tuvimos que, muchas veces cambiarnos, eh, y ahí está, tranquilamente, así que yo creo que, por ahí va la retribución, con mi papá también, también muchas veces, muchos gestos, porque además, se lo, se lo, se lo merecen, los viejos están ahí, se lo merecen, y uno los quiere, uno los ama como, como son, cuando digo como son, me refiero a mi papá, porque han salido muchas, como, polémicas, muchas cosas que dicen, ¿no? que, como que yo no estoy con él, o como que a veces, nos hemos distanciado, no, él se distancia, porque él quiere, porque él quiere ir a cantar, porque él quiere estar en el norte, que si uno le quita su mundo, seguro que el viejo se muere, ¿está? entonces, a uno le toca ser como protagonista, y a la medida que uno puede, aportar, ayudar, y eso, ¿de acuerdo a la hora, en México, quizás ese primer regalo, que pudiste entregarle a tu madre, a tu padre, recuerda que ese momento, en que tomaste esa primera decisión, de decir, ya, esta plata la separo, y va, con todo el cariño, para mi vieja, para mi viejo, eh, sí, sí, lo recuerdo, porque además tuvimos que, que decidir, y la, la, la tuve que, la, por ejemplo, a mi mamá, la tuve que hacer parte, de, de eso, como para que pudiera escoger, la casa donde quería vivir, o el lugar donde quería que fuera, después ella, arreglarla, su pinta, su pinta, mononarla, después llenarla, así que, no, lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo bien, lo, lo, lo bueno es que fue en un momento, como súper consciente, no fue como, solamente por, por hacerlo, sino que tenía, eh, tenía que ser súper bien pensado, porque te imaginas, ahí tiene un gesto de, por ejemplo, de disponer un lugar, para que tu mamá, esté viviendo, y después, te vaya mal y se lo tengas que quitar, es como, así que lo, lo pensamos bien, pasó, pasó tiempo, y lo, la verdad que lo hicimos bien, y con mi papá, sí, siempre lo, recuerdo también los, los gestos que hemos, hemos tenido, pero, ¿sabes que es más importante, de repente, vivir, eh, juntarte con ellos, ir a comer, compartir, salir, un rato, yo creo que esas cosas, los momentos, sí, los momentos, eso es importante, pasarlo bien, y no solamente, con ellos, sino que de repente, con la hermana, y vamos todos, y vamos a un grupo, y va, y va mi esposa, y va mi ser, y compartimos, y nos reímos, esos momentos son como, como más bonitos, son los que quedan, hay momentos bonitos, hay momentos más amargos, así es, a los 16 años, tuviste un quiebre amoroso, que no sé si ahora, lo podemos hablar ya con calma, pero no sé si ahora ha sido, por, por la edad, o tú hoy día, que ves para atrás esto, dices, sí, efectivamente, todas esas lágrimas, son absolutamente justificadas, ¿cómo ves tú, ese quiebre amoroso, y no sé si existe la confianza, para que nos puedas contar, en qué sentido, si es problema, es que pueden entrar a la casa, esto fue hace mucho tiempo, o estamos de esa base, no, yo creo que son, son parte de las cosas, que uno vive, decir que, como, después de mirar para atrás, y decir, pero cómo, tan tonto, haberlo hecho, o sea, en ese momento, no lo pensaba, no, no lo sentía, pero tú lo ves así como, lloré tanto, y no valía tanto la pena, tampoco, o tú no sé, ahora, ahora, miro para atrás, y me di cuenta que, que, que habían, que habían cosas mejor, mejores, digo, para mí, para adelante, porque ahora, estoy casado ahora, así estoy con la mujer de mi vida, llevo, como te digas, 17 años, sé que si, si, la pepa un día, no me dice que, que me ama, sufro, todo ese día, chai, y no podría estar con, pero, en ese momento, claro, estaba del colegio, lo pasaba mal, y vivía el momento, y, como las ilusiones, de niños, más que de joven, era niño, estábamos hablando, de otros tiempos, ahora los chicos, ahora están mucho más avanzados, como que no les, no sé si, se ahorra la pega que uno hacía, si, no sé si les duele, muy, si, claro, esa pega que uno hacía, larga, ya, pero para aquí, ahora como más instantáneo, si, veamos si funciona, si no, chau, sacan números, oye, no quiero dejar pasar, porque alguna vez, tuvimos la oportunidad, de conversar sobre, sobre la historia, con tu mujer, me gustaría hablar de eso, porque es muy entretenido, como tú la conociste, es la historia, del artista, y el público, eso es maravilloso, cantando en el grupo, alegría, y a ella, y a ella no le gustaba, no se le pasaba, ni por la mente, yo creo que es la situación, pero su tía, si le gustaba de la música, cuando empieza a crecer, este movimiento sound, a la tía, le encantaba eso, y como estaban de, como de paseo, en los andes, de hecho, ahí habían, habían ido a esquiar, no sé, a qué onda, ya está en los mundos, yo andaba cantando en un bailable, y ella había ido como a esquiar, y tuvo que ir obligada con la tía, porque la tía se entusiasmó, y quiso ir, porque estaba el grupo fantasía, con el grupo alegría, un mano a mano, y estaban tocando en un bailable, y ella fue obligada, entonces, cuando llegaron, justo está, estábamos nosotros tocando, y ahí entró, y era fácil darse cuenta que, o era súper notoria su presencia, siempre ha sido muy linda, tiene unos hojasos así como, hermosos, así como los tuyos, que estés así como claro, intenso, no me empecé a mirar, no te estoy piropeando, sino que, ella me estaba ilusionando, yo digo, para que las mujeres dimensiones, yo sé que te escriben mucho, y bueno, ya vamos a leer algunos comentarios, a morir y me ve, entonces, yo quedé impactado, o sea, yo estaba como cantando, bailando suavecito, y la vi entrar, y me volví loco, y ella también, me vio de inmediato, ella me vio y quedó loca, entonces, ahí, toma, pero ahí tú estabas ahí cantando, la divisaste, y todas las maromas, y todas las cosas, iban para ella, no, y fue un agujoneo, pero mal, así como, así, todo el rato no miré a nadie más, y casi, casi como que, pendiente, que si alguno de los compañeros, la estaba mirando, yo me iba, tenía la libertad, de ir a ponerme adelante, y taparle un poco la vista, no sé, algo así, y ahí cuando terminaste de tocar, ¿qué hiciste? Como a las tías le gustaban, estas bandas, lo que sea, se acercó ella a conversar con nosotros, era como súper entrenadora, la tía, así como, súper, una persona de vida súper rica, y en un momento viene y me dice, oye, ¿qué te va a hacer mi sobrina? Y yo, y andaba con otra sobrina, mira esta cosa divertida, andaba con dos sobrinas, una morena, y la pepa que rubia, las dos muy guapas, y me dice, ¿qué te va a hacer mi sobrina? Bonita, como súper caballero, y ¿cuál te gusta? en la morena, y creo que le acerté, y dije, no, ella me gusta, y nos dimos como el número, tímidamente, en ese tiempo de rap fija, ¿no? Y de hecho lo memorizamos, yo memoricé el de ella, hasta hoy, Sí, claro, ni siquiera lo escribimos. Dos, ocho, seis, y te fuiste repitiendo el número, en la banda, ahí con los instrumentos, ocho, lo bueno que el de ella, era más fácil que el mío, y el primer llamado, que, o el primer teléfono que sonó, fue donde vivía yo, así que ahí como que me convencí, de que podía, por lo menos tener una amistad, o contacto con ella, y ahí empezamos un pololeo telefónico, y después yo empecé a viajar, después incité a los chicos de alegría, no, tenemos que irnos a Santiago, ya está en la oportunidad de allá, y tenía este trasfondo también, de venir y poder estar más cerca de ella, y cuando ya estuvimos aquí, fue que me atreví a pedirle pololeo, entre eso había muchos viajes, que venía solo como por el día, y ella la dejaba salir como con chaperona, y además estaba muy chica, así que, era como, fue una conquista larga, esa fue como una gran pega, lo que decíamos a la antigua, esa claro, una gran pega, y después de pololear, una gran espera, que estoy, ahí, paciencia, paciencia, lo bueno es que nunca fue, como tema para mí, entonces esperé lo que tenía que esperar, y seguramente que eso, de haberla marcado, de haberla, por lo menos haberle llamado la atención de mi parte. Ya vamos a retomar tu historia, ahora familiar, porque esto partió como un pololeo, pero hoy día son familia, pero antes quiero, no dejar pasarlo de alegría, ¿cómo se forma alegría? ¿qué es lo que significó para ti también, en tu carrera? Y hoy día, ¿cómo recuerdas todo ese proceso? Fueron como, seis, siete años, partimos ahí en, yo en Ovalle, y este grupo era de Punitaki, una localidad cerquita, ahí, a unos minutos de Ovalle, y ellos me, me invitaron a participar, y, y funcionó. Lo bueno es que yo, cuando integré al grupo Alegría, fue como, me integré como, como yo, o sea, me explico, cantaba como a mí me parecía, o como yo, estaba acostumbrado a cantar, y creo que, ese sello siempre lo he llevado, a donde estoy, y era, era difícil mantenerlo, porque estaba súper de moda, la onda sound, era, en fondo, cal contra todos los grupos, eran súper parecidos, los mismos pasos, los mismos pelos, de hecho, con todo el respeto, eran como que todos cantaban, así como, bien, 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 que eran muy populares, a la gente le encantaba, y yo, no, yo empecé a cantar como, me parecía, entonces también eso, llamaba la atención, y hacía que de alguna manera, sobresaliera, y los chicos del grupo Alegría, era, que te digo, hacíamos una música súper, precisa, directa, simple, pero, pero estaba muy bien hecha, y poco a poco fuimos evolucionando, y fueron pasando músicos, y después empezamos a, 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 a cambiar, a hacer tendencia dentro de la música sound, con, con la inclusión de música un poco más, más pro, no sé si bueno, no sé si más pro, pero, que eran más atrevidos, y eso, y eso a mí me gustaba, siempre me gustó como evolucionar, así que fueron, hasta que me salí, tuvimos siempre trabajo, no iba muy bien, viajábamos por todo, por todo el país, todos los fines de semana, teníamos fan club, salíamos mucho en la T, si hay una palabra que podría definir tu carrera, el riesgo finalmente, ¿no? el atreverse, el cambiarse, cierto formato, el alivio vaya a ser un sinfónico el lunes, o sea, básicamente es eso, es romper los propios paradigmas de tu misma música, cuando decidiste cambiarte de alegría, era un, un precipicio también, o sea, en algún momento, bueno, de hecho pelaste el ajo. Sí, yo siempre tuve el, el deseo de, de crecer más, y ojalá, hubiese sido con ellos, hubiese sido fantástico igual, pero, lo que te digo, uno va a una velocidad distinta, claro, uno está en otra, uno quiere algo más, y, y como que no espera mucho, si uno ve que no, los demás no te acompañan, se despega, y, y fue como que, entre que me salí, y me salieron, fue una cosa muy rara, no, inexplicable, nunca hemos tenido, si bien es cierto, nunca nos hemos vuelto a encontrar, a juntarnos, pero, tampoco, nunca hemos discutido, peleado, nunca hubo un insulto por medio, tampoco, solamente nos separamos, con las agrupaciones, solamente nos separamos, fue como una, yo me fui, fue como una, una retirada muy digna, cuando, con una personalidad como la tuya, Américo, que estáis siempre trabajando, y que estáis pensando en más, hubo algún momento, recuerda algún momento, en que te echabas, y así en un sillón, te tapabas una cerveza, y así, la hice, no, no sé, yo creo que más que todo, hay gente como que te lo dice, genial, que tengo que invitar, y me dice, hace muy poco, grabando un programa, fueron unos chicos amigos, después nos hicimos amigos, que eran los camarógrafos, y todo, llegamos a la casa, y yo con mucho orgullo, así como, mira, en la casa, en mi estudio, y aquí y allá, y uno de los chicos me dice, oh, Américo, la hiciste, me dice, y ahí como que uno cae, yo estoy ahí en la rueda constante, entonces, le tengo miedo al fracaso, o yo le tengo, sí, le tengo terror, porque sé que el castillo, lo que he construido ahora, se llega a derrumbar, es más fuerte, es más grande, lo que abarca, y sufren más personas, no solamente yo. ¿Y qué sientes que podría hacerte fracasar? Uno ve desde afuera, una carrera súper consolidada, no me imagino, ¿cómo te podrías ir al hoyo? Sí, si hay situaciones, hoy por hoy, sobre todo, está súper, peligramos mucho, por la tecnología, y te regalan una mala imagen, no sé si para que se caiga, definitivamente todo, pero, son cosas que te van, te pueden ir, ir pinchando ahí, y me da la impresión, de que la exigencia del público, cada vez es mayor, porque, justamente por el tema, la conectividad, el arte está más asociado a una imagen, antes no, antes era más romántico, te imaginabas la cosa, que llegar a una foto tuya, era más difícil, hoy no, YouTube está a la mano, las redes sociales, se expande, así como las noticias buenas, las malas se expanden mucho más rápido, y ya que la música es tan importante, ¿cuánto influye en eso, cuánto influye eso en ti, Américo? ¿Eres un tipo que se preocupa mucho, de su peso, que te preocupa ahí del look, que te preocupa de estar bien peinado, me preocupo, me preocupo, ahora que haga muchas cosas, muchas cosas, como por eso, la verdad es que no, tanta vaga para eso no hay, pero, me gusta comer, es muy bueno para comer, sí, pues tú eres cigarrita, pues te gusta, disfruta, yo te contaba que muchas veces, no seguía comiendo de repente, cuando estaba en grupo, porque me da vergüenza, seguir comiendo más, pero yo podría, seguir comiendo, y ahí me cuesta mantener, yo creo que me ayuda mucho, el trabajo y el ritmo que tengo, ¿pratos favoritos? todos, todos, pero tenías algún tipo de comida chilena, sushi, italiano, no sé, últimamente me he dado cuenta, que como que me tiran harto los mariscos, ya, bueno, es exquisito ahí, encima que tienen doble efecto, compadre, la valleta marina, así que imagínate, no, me gusta mucho comer, pero sí me preocupo, por ejemplo, siempre el tema de la ropa, que tampoco, además se ha impuesto, como la imagen, así como, ¿cómo llegó a México, comiendo vestido? ¿qué usa hoy? Este es como cosa, así, me gusta, no como para demostrarlo, sino que, yo mismo me voy exigiendo, y la pepa igual me ha ayudado harto, tengo un nutrido ahora, closet, antes no, como que cambiaba prendas por otra, y ahí como que hacía el, ah, como los mononimados, estoy igual todos los días sacando, cosas, entonces, ahí busco la choreza, aparte de cuando viajamos, también, estar con este training internacional, te permite traer cosas que aquí no hay, que te ayudan, porque la gente también se fija en eso, y le gusta. Oye, Américo, ya vamos a hablar en extenso de lo que pasa el día lunes, con este concierto sinfónico, es muy entretenido, poder verte en un formato distinto, corriendo esos riesgos, que son, creo yo, la tónica de tu carrera, pero estábamos hablando de esto, de la imagen, del cuidado por verte bien, de la ropa, que es necesario, que un artista la debe tener, llega un momento en que te apestáis, y que decís, quiero comer lo que quiero comer, no me estén, porque tengo que, porque tengo que, diet, y dieta, y soltar la esponja en algún momento, no? Sí, sí, por ejemplo, ahora en la fiesta, fueron como día, aparte un fin de semana largo, que nos acompañó, y como que nos desbandamos, y llegó el lunes, y la Pema me dijo al tiro, ya, de aquí comí, nada, o te cuidáis hasta el ringo, porque no podías llegar tan hinchado, así que, y más encima, con el grupito de amigos que usted tiene, claro, claro, ¿cómo están los, cómo están esos? ¿el grupo? Los Solabarrieta, los Duchojaras, ahora están un poco digregados, menos mal que están un poco recortidos, los Douglas, sí, Ducho se había ido unos días a Miami, Iván parece que está en la playa, Fer parece que llegó de Miami, y anda en el sur, Solabarrieta, y ahí, Douglas vive un poquito lejos, entonces también se me hace difícil, pero hoy sí estuve hablando con él, y ahí, así que, no, no, estuviésemos más cerca, o no se hubiesen tomado unos días, cada vez que se registra un sismo de mediana intensidad, en la región metropolitana, es porque algo está pasando, en alguno de esos núcleos, en la casa tuya, en la edad, en la Zamorano, algo está pasando, algo pasa, no, pero nos contamos, es que lo pasamos bien, con los chicos lo paso bien, y nos entretenimos, y, y, todos pueden pensar, ah, que miedo, sí, que miedo, pero, la verdad es que, finalmente, te obliga, eso mismo te obliga también a, a cuidarte, aparte que hay, hay algunos que son bien, recatados, Douglas por ejemplo, es como, Douglas no toma, no fuma, se acuesta temprano, es estructurado, y súper disciplinado, que me encanta, Iván también, se porta muy bien, quiero decir con eso, ocultamente, que los dos son medio mamones, que todo, etcétera, macabeísmo, leninismo, ahí, verdad, Fer también está en un momento de mucho, de mucho trabajo, porque está con la radio, el tema del fútbol, y, y, también haciendo programas, ya conduciendo, entonces está, el otro día me hablaba que estaba feliz con todo lo que estaba haciendo, así que, y yo también con los proyectos de, de fin de año, y ahora el verano, eso no, no ha, no ha aterrizado un poco, yo tengo, más sorpresas para ti con respecto a los amigos, pero antes vamos a leer, Twitter, porque somos trending topic, en este octubre, tú eres tutero, ya sabes perfectamente, somos trending topic, con esta conversación, con el hashtag, a morir MB, por ejemplo, Your Starlight, dice, que Américo cante una rockera, eso, a raíz de lo que hiciste la otra vez, me acuerdo que cantaste ahí, oye, y eso fue, también estuvo ahí, muy, muy expuesto en la red, así yo, y la verdad que yo creo que lo hice, yo creo que lo hice bien, y antes de cantar en el mismo programa, dije con mucho cariño y respeto para todos los fanáticos, siendo que yo hace tiempo atrás, había sido como músico de esta música, después tuve que evolucionar, y porque no, no, no me iba a dar, le pegáis una entrevista a Américo, y cantamos Flash de Stone Temple Pilots, de Stone Temple Pilots, de St. Reep también de St. Reep, cantamos Pearl Jam también, ¿te acordáis? Sí, sí, no, tiene background, no te digo el encargo que le hice a mi hija, a mi hija ahora de ese, no, está en la Cunhal Grunge, así que, ¿y qué le pediste? No, todo lo que pudiera pillar es música. Todas las camisas, acuérdate, arroba Macarena Belén, dice, saludos a Américo, besitos, mándame un saludo, grande Américo, Sergio Yuliano, arroba Juan Gutiérrez, ZJG, dice, que cuente el problema que tuvo con el Rafa Aranea en Viña, ay, tenemos que echar la máquina patada, ese faltó, ese faltó, muy buen programa, dice, arroba DJ Chris Tix, José en Buena, dice, saludos a Américo, no habla mucho de su padre, ¿por qué? Ese fue como ahí, arroba Negro, a la canilla, a la canilla, arroba Negro simpático, buena compita, como siempre, transparente y sincero en tus conversaciones, felicidades, maestro, grande, eres muy profesional, dice, arroba Vivanco Barrera, oiga, léame los malos también, los malos también los leemos, pero acá no veo ninguno malo, ah, que bueno, así que, mejor todavía, cosa curiosa, ya, vayámonos al malo, que fue el del Rafa Aranea, ya he hablado de este conflicto, del extenso, ya lo explicaste, pero, haciendo un pequeño resumen de qué pasó, y cómo lo ves ahora, tú dijiste en algún momento que te cortaron el show, lo que yo dije, o sea, el show siempre fue el mismo, el que estaba estructurado, sino que yo creo que lo que se baja es como la intensidad, y yo creo que todos los que están ahí, y tienen la oportunidad, y sobre todo cuando la han como recontra, rebuscado, se merece gloriarlo, subirlo, enaltarlo, porque además el festival se lo merece, el canal que lo tenga, la misma, no sé, yo creo que todo lo que sucede ahí tiene que ser glorioso, claro, a no ser que quiera, que sucede hoy muy, sucede mucho, pero que de repente llevan humoristas, lo digo, de repente como para hacer cenarlo, así como de flotón, claro, pero, circo romano ahí, exacto, pero todo lo demás debiera ser glorioso, debiera verse bien, porque ahí, justo con eso se ve bien la producción, lo que se decidió, ¿tú sientes que finalmente fue muy fría la forma de presentarte, o de desanunciarte? No, más que todo la despedida, yo creo que eso fue, la despedida fue como lo que no me gustó, y obviamente en un momento donde estás extasiado, mira, estoy en un programa desde niño, que empieza muy pronto, y hoy vi una grabación, un cuadro musical, termina el cuadro, y que te digo, una niñita de 10 años, termina con otro chico de 11 de bailar, y cuando termina como en el suelo, ella jadeaba, y seguía en el personaje, una cosa así, entonces, me llamó la atención, y le pregunté al experto que estaba al lado mío, le dije, ¿qué le pasa con el experto bailarín que es Raúl de los Pagos Peralta? Me dice, no, es apasionada, me dijo, esa es la pasión que la atrapó del baile, entonces, ahí me doy cuenta de que, claro, uno es artista, tiene una sensibilidad especial, y cuando estás en tu mundo, en tu momento, no te, estás como, no sé si eufórico, pero lo estás viviendo al máximo, y con todo lo que representa, significa el festival de viña, ese escenario, y todo lo que se puede desprender de ahí, con mayor razón. Yo creo que es una mezcla de cosas, lamentablemente, puse la pasión después en la conferencia, y bueno, y ahí está Rafael, que yo creo que más tocó, porque después ya, nos he encontrado un montón de veces, hemos conversado muy bien, tranquilamente, se entiende que si alguno, de alguna manera, tiene que expresar, para ofrecer alguna disculpa, se hace, yo creo que más me tocó como amiga, ¿está? Oye, Américo, y con respecto a eso, en general, se enjuicia muy fácil, acá en Chile, tú siempre cultivaste una carrera, súper bajo perfil, hablando poquito, cantando mucho, y hablando poquito, esa fue, creo yo, la primera gran encachada, no más, como de aparecer, y decir, es que estoy enojado, con justa razón, pero de inmediato, se te empezó a tildar de vivo, de que se subieron los humos, de que Américo está agrandado, ¿qué sentiste con ese supuesto divismo? No, y de antes, de antes, de antes venía como, es que Américo, no sé, pidió tal cosa, me acuerdo, inclusive para el 2010, en los festivales, o las presentaciones, antes del mismo, del mismo show ahí en Viña, no, iban, que te digo, periodistas de estos programas, de ese tiempo, de espectáculos, de farándale, te incitaban a tener una reacción, así como, pero porque es parte del espectáculo, del medio, lamentablemente ahí me vi como, muy enérgico, y fue la vez, ahora junto con eso, no es que yo diga, no, me vi, y como que ahí se acabó, para que la gente también entienda, no me gusta verlo, no me gusta recordarlo, creo que la vez, o la par de veces que me ha tocado verlo, después, ha sido obligado, vamos a recordarlo, justamente, en situaciones así como, y te acuerdas, y como ahí, como ahí, me la tengo que comer, y no me gusta verla, no me gusta, porque no me gusta recordarme, en ese momento, y no me gusta verme así, tampoco así, no, no, no es, no es algo, no es algo lindo, pero, pero avanzo, avanzo, no me puedo, ¿pero te molestó que se hablara de Américo Divo? En íntimo sí, sentir de todo como pena, rabia, te dan ganas salir al frente, y decir, no, si no es así, es mentira, y sobre todo cuando veo de repente, a gente hablar con tanta autoridad, sobre eso, es como, con mayor razón, pero sabes que no puedes reaccionar, hace muy poco hablaron, que fui a Curacabí, para un evento en la municipalidad, y que no se me podía mirar a los ojos, y que yo había pedido, que la gente que me atendiera, tuviera tales características, una locura, una tontera, imagínate, no podría disfrutar mi trabajo, además que yo siempre acostumbro, llegar, un poco antes, hago el show, el espectáculo, y luego me voy, pero no es porque, no quiero estar en el lugar, sino que porque, me, no me gusta molestar, no me gusta molestar, es como una cosa siempre, prefiero como, como retraerme, pero no, hay gente que le gusta, hay gente que es florero, hay gente que le gusta, y le encanta, que está bien, y aprovecha el momento, y lo disfruta, y cada uno lo disfruta como quiere, yo no sé cómo me va a retraer, y cuando me dan, me dicen, vamos arriba del escenario, ahí es cuando, me encanta, y voy a cantar, y lo hago con todo el corazón, y con toda la personalidad, que no tengo en otros lugares, ¿cómo vas lidiando con, distintos formatos que han aparecido de cortes similares, en algún momento, yo recuerdo que se hablaba de, que Américo estaba consumiendo drogas, que Américo es alcohólico, que Américo está estresado, que Américo se peleó con el papá, que el papá está vendiendo discos, y que Américo está enojado por eso, que se le caía el pelo, en fin, son tantas las cosas. Pero hay cosas que han pasado, como por ejemplo, la caída del pelo, sí, me pasó la caída del pelo, yo creo de preocupación, imagínate, de pronto, en dos años, estáis sonando en todos lados, estáis con N pega, hicimos, creo que, 32 shows, antes de la primera presentación en Viña, en ese verano, o sea, una cosa intensísima, y que no me podía caer, y no podía faltar, todos los días, claro, y no podía faltar a ninguna, porque si caían, ay, y me iban a dar con todo, entonces, era intenso, y después, por decisiones, o por ciertas cosas, que tenía, que sabía que, que me podían ayudar, es cuando me empiezo a recuperar, el estrés está ahí, porque siempre, estoy trabajando, te dije desde el principio, por el ritmo, está ahí, no solo por eso, sino que también uno tiene, una vida familiar, preocupaciones familiares, de repente también te condoreas, como todo ser humano, y eso lo lleváis en la cabeza, mientras estáis trabajando, hay cierta distancia, con alguna parte de tu familia, querís ver más a tu hija, no podís, querís más cumplirle más a tu esposa, tampoco puedes, un montón de cosas, entonces, está al borde del estrés, yo creo que hay que hacer un estudio, aparte, no hay un manual que te enseñe, cómo hacer esto, cómo enfrentarlo, entonces, lo aprendes tú solo, y el cóctel es demasiado fuerte, de repente, de un momento a otro, tenís fama, tenís lucas, tenís expuestos, y tenís todo ahí arriba de la mesa, entonces, depende de cómo te tomes ese cóctel, es cómo vayas a reaccionar, yo creo que tenías que ser como despacio, ¿cómo lo fuiste manejando, Américo, porque te llevo bien rápido, o sea, yo sé que es una construcción, una carrera larga, pero el hitazo fue muy rápido, el hitazo fue rápido, el impacto fue como rápido, no sé, yo creo que, ir aprendiendo, dándome cuenta de lo que era bueno, lo que era malo, vivir los procesos rápidos, porque también, ¿te equivocaste en ese proceso? Sí, porque vivir, sí, los viví todos, por ejemplo, tener amigos que no te aportaban, y que salen contigo solo por, por estar contigo, claro, porque pagar la cuenta, porque, porque comen, porque los viví, ¿te das cuenta? Ahora tengo un grupo de amigos espectacular, maravilloso, y que lo disfrutamos en familia, empezáis a seleccionar tu equipo, de trabajo, que también es tema, hay algunos que verdaderamente te ayudan, o algunos tienen cierta forma de trabajo, pero, a lo mejor no son las que tú quieres, pero tienes que aceptarlas, también está el tema de, de trabajo con los músicos, cuando tú decides, o un técnico, o un músico, decide ya como no convocarlo más, entonces, porque esto no está, no está regido, no está, no hay una estructura que tú puedas decir, que te ayude a tener un equipo de trabajo como músicos, como técnico, para que quede claro, y cuando te tocas, porque ellos te boletean, te doy una prestación de servicio, claro, y tú tienes todo el poder de la decisión, cuando quiere y cuando no van, o en este evento que es más chico, si lleva más o lleva menos, existe todo eso, entonces, cuando de repente tú dices, sabes que no, ya no voy a contar contigo nunca más, es como que, al otro día lo tienes, la inspección del trabajo, y que te va, y que, entonces, todo es tema, todo es tema, y lo he ido aprendiendo, me he ido acondicionando, está el tema del medio también, que de repente te da como bombo en fiesta, y tú te quieres reaccionar, y ves que tu mamá sufre, y ves que tu familia sufre, y quieres salir a enfrentarlo, casi a pelear, y cuando uno, además tiene carácter, también he tenido que controlar eso, y ahora lo veo ya de manera más simpática, y en fronto a cada situación, cuando me preguntan, o sea, claro, lo ves ahora con mayor simpatía, porque entiendes como funciona el negocio, pero en su momento, América, cuando está ahí en tu casa, que se yo, viendo una película, realmente ha sido un zapping, y llega a un medio, y está diciendo que, Américo es alcohólico, y que Américo está mal, por el alcoholismo, me imagino que no es como, no, no seguís como viendo la película, o algo te debe pasar, no me lo contaste todavía, no, está ahí con él, la van a asistir, qué mentirosos que son, por favor, mentirosos, vamos a ir a una pausa comercial, muy breve, al regreso, seguimos conversando con Américo, mingo para los amigos, hashtag amorir, hashtag amorir mb, estamos de vuelta amigos, breve la pausa, se me hizo cortito, no sé si era porque seguimos conversando acá con, con Américo, gracias a todos ustedes por esperarnos, le damos un poquito de los tweets, querido Américo, porque somos trending topic, gracias a ustedes, gracias a sus comentarios, arroba arturo aleján 19, siempre médico se ha caracterizado por su humildad, fue un gusto conocerte acá en la serena, mucho éxito, saludos de Villarrica, amorir a la orilla del lago, arroba danilo en bajo, villa que en bajo, qué rico, la zona lacustre, ahí, tanta gente que está de vacaciones en este momento, arroba 19 61 GP, me encanta, saludos desde Calama, amorir, todos ahí, arroba leo caro g, Américo es seco, lejos uno de los mejores cantantes de Chile, y mejor persona aún, 100% profesional, arroba Mauroc, dice un grande, que viene desde el pueblo, la muestra de que con esfuerzo, se puede conseguir cosas, grande Américo, es amoroso Américo, y canta súper bien, tiene mucho talento, felicitaciones, dice arroba la caguinera, ah, la caguinera, qué bueno, qué bueno que lo haga ella, se mande un speech como ese, fantástico, y que lo propague, dame unos segunditos, vuelvo al tiro en nuestra conversación, porque tenemos una pregunta pendiente, Américo, pero antes de eso, muchas gracias, Chacharini, el mago Chacharini, pronto los mejores escenarios de nuestro país, esta noche puede ser tu mejor noche, sales a tu lugar favorito, y vuelves a ver a esa mujer que te encanta, quieres hablarle, pero no sabes cómo acercarte, no te preocupes, invítala a un trago, pero no a cualquiera, sorpréndela con los exquisitos sabores de Sky Vodka Infusions, y deja que la pureza de un vodka reconocido internacionalmente, hable por ti, qué sabor quieres que tenga tu noche, deja de lado lo habitual, y vive una experiencia única, con el glamour de Sky, Sky Vodka, life in the sky, gracias a Sky Vodka, por estar junto a nosotros, Chacharini, cuídeme. Dejamos una pregunta extendida, figura Américo, en algún momento, en su casa, así lo planteé yo hace un ratito, viendo ahí una película, de repente ha sido un zapping, y están hablando de ti en algún programa, Américo sufre graves problemas de alcoholismo, que lo han hecho cancelar tres shows, qué sé yo, ¿qué haces en ese momento? ¿Cuál es el carabato? No sé, no es como raro, te da lata, y por lo que te digo, por la evolución que uno ha tenido que tener con esta pega, de partida, no he tenido que cancelar nunca un show, por esto, yo creo que si, además tampoco, y si hubiese llegado en condiciones, en esas condiciones, a alguna actividad, también ya se hubiese sabido, creo yo, eso no quiere decir que uno no comparta, además que me encanta, este término moderno, que inclusive está en las partes serias, cuando te va a hacer un examen, alguna cosa así, usted bebe, y bueno, poco, mucho, nada, social, social, me encanta el social, te brinda de todo, sí, te brinda de todo, y creo que hay muchos que nos gusta este social, y yo creo que estoy ahí, entre los sociales, pero sí es lo que veníamos hablando, el cigarita, con mis trajos, metenle ahí también, con los amigos, y tratar de hacerlo, yo me sumo a eso, te empezaría a adaptar, porque lo hacía, no salía a hacerlo en otro lugar, sino que lo hacía en tu casa, compartía, oye, pasaba yo en las fiestas de, no sé, fiestas patrias, fin de año, y al día siguiente, esa misma noche, porque eso como, al día siguiente, te ponía a hacer un asado, vamos a tomar una cosita, no vaya a disfrutar, más de una, digo yo, ¿sí? Vamos a hacer una cosita, estamos hablando con Américo, porque el próximo lunes, tendrá un show, importante en el teatro municipal, esto en el marco, de un escenario distinto, y además, sinfónico, siento yo, que con lo que hemos conversado, durante todo este rato, Américo, se justifica, claramente, el por qué, estás en ese escenario, sin embargo, sientes tú, que ha sido complejo, desde el punto de vista mediático, que haya mucha gente, que dice, ¿por qué Américo, tiene que estar en un escenario, como el municipal, o por qué Américo, tiene que ser sinfónico? Sí, pasa, pasa en, igual, uno ahí, tiene su inteligencia, y te da cuenta que pasa en ciertas plataformas, por ejemplo, si esta noticia, la veía en el, no sé, en un, en un periódico como, más o menos bien, medio highlight, típico que en las plataformas de internet, después, es comentario, pero si sale en un, un periódico así como, más popular, no va a ser más, que si uno va haciendo el equilibrio, haciendo la media, sé que, es decir, Américo sinfónico, así como de frentón, a muchos no les cuaja, así como, y a algunos, no solamente no les cuaja, sino que, seguramente les debe molestar, como, como decir, porque vienen a profanar este escenario sagrado, como tanto, hasta donde hemos llegado, porque leí algunos comentarios, no me intoxico con eso, la verdad es que no me pasa mucho, y no estaría todos los días, claro, pero si, como, como profanan este lugar, y como, por qué, qué necesidad tenía el teatro, o qué cosas así, de llevar a la cumbia, yo creo que si, por ejemplo, a mí más me duele cuando dicen, por qué meter en la cumbia, si dijeron, por qué meter a Américo, ya, pero cuando veo un comentario, por qué la cumbia, entonces, ahí como que me duele un poco, y no un poco harto, sino porque, veo que el prejuicio es como con la música, y olvidan que, que la música es una, y que la música te ayuda, y te acompaña, dependiendo de los estados, en los que uno está, además, que es más maravilloso, quien no se ha, en un momento, como romántico, de bien amor, o de mal amor, no se ha mandado un tema, de los ángeles negros, un tema de Leo Dan, una cosita de Lucho Barrio, quien no se sabe, mi niña bonita, es mentiroso el que diga, que no, porque por lo menos, se sabe una frase, o la joya del pacífico, además que yo digo, que finalmente, esto es como la buena cocina, mezclar ingredientes, que nunca pensaste, que se iban a mezclar, y te puede salir un plato maravilloso, oye, agua esto, volviendo al tema, pero como es posible, son más de 60 músicos, en escena, es un show, de aproximadamente, 70 minutos, según lo que me estabas comentando, que significa, para ti, en tu carrera, este show en particular, mira, esto es algo tremendo, algo, es algo único, porque, voy a tener, la posibilidad, de estar con la música, la cual yo represento, ya sea popular, o tropical, como lo quieran llamar, voy a tener, el mejor asiento, del teatro municipal, que sin duda, es el escenario, más hermoso, de nuestro país, todos los escenarios, son importantes, pero sin duda, que este es el más hermoso, y que además, tiene, otros matices, como matices, de seriedad, de sobriedad, de mucha elegancia, siendo que, siendo que es madera, siendo que tiene, mucho material noble, mucho material humilde, pero está tan bien hecho, que es hermosísimo, y voy a ubicarme ahí, con, con la música, con la música popular, claro que con, con toques, y una, una cama, que me va a regalar, la fila armónica, y que me va, seguramente me va a costar, menos mal que tenemos ensayos previos, porque, me va a costar contener, la emoción ese día, y voy a representar, a la música popular, a la música tropical, de la mejor manera, voy a hacer lo que, inclusive hasta lo que no tenga que hacerlo, voy a hacer ese día, para, para hacerlo bien, cantar con todo el corazón, a voz llena, y, y representar a aquellos artistas, que, que han soñado como yo, a llegar a lugares así, tan importantes, y llevar, y llevar la música, sea cual sea, al escenario, o al sitio al más alto, eso es lo que yo voy a vivir, y, y, me tocó a mí, ser el representante de esta, de esta actividad, de este evento, llevar la bandera, sí, voy a quedar en, voy a quedar en la historia, y eso, eso nadie me lo, nadie me lo puede, nadie me lo va a robar, nadie me lo va a quitar, más allá de un comentario ahí, malintencionado, con ganas de pegarme, es un premio, es un premio, premio a la perseverancia, de hecho, lo dije, las fiestas que pasaron, el mejor premio, que me pudo haber dado Dios, el año que recién pasó, cuando me dieron la noticia, porque además, me va a buscar la gente, los trabajadores del municipal, el sindicato de músicos, los bailarines, los trabajadores, son quienes me extienden la invitación, no saben, tienen un sabor distinto, no eres tú, tocando la puerta, y no mira, tengo un proyecto, está toda la voluntad puesta ahí, hay muchos deseos, de que todo funcione, de la mejor manera, que sea un éxito, le va a dar la razón, a esta idea, que a algunos les puede parecer, media loca, y lo otro importante, es que voy a representar, también al público popular, porque el público también, por ciertas estigmas, o ciertas aprensiones, también que se ha arrestado, por mucho tiempo, quizás desde siempre, de ir a un lugar tan mágico, como el teatro, porque nadie se lo ha impedido, pero a lo mejor piensan, que no pueden ir, porque vaya a saber, por la forma en la que se ha estructurado, la cultura, por interiorizarse, por saber un poco, entonces también voy en representación, de ese público, y estoy seguro, que si esto resulta, todo un éxito, como sé que va a ser, si hoy me toca a mí, mañana va a ser otro artista, otra agrupación, que va a estar ahí, que va a tener la posibilidad, y vamos a terminar unidos, y cualquier idea que venga después, va a ser comprada de inmediato, esto lo vamos a registrar, lo vamos a grabar, en el mejor formato de audio, en el mejor formato de video, para tenerlo, esto es algo que me va a quedar toda la vida, y eso también va a ser un respaldo, para las actividades futuras, que se atreva uno, y también para esto, llevarlo, como ya han salido algunas ideas, de llevarlo a otras ciudades, me han pedido, desde algunas de las otras ciudades, como en el sur, en el mismo Viña, de La Serena, de Antofagasta, me han dicho, uy, ¿por qué estudiamos, que vamos a la posibilidad, de traer el formato, o esta presentación, ahora a esta ciudad? Por favor de eso, descentralización por favor, oye querido Américo, bueno, sin duda van a estar sentados ahí, ese club de Toby, el que estábamos mencionando, hace un ratito, van a estar en asientos preferenciales, uno de ellos, Douglas, y que gentilmente accedió, a hablar con la cámara, de nuestro programa, para hablar de ti, sobre la amistad por supuesto, y referirse de esta manera, a Américo. Bueno, con Américo coincidimos, hace varios años, muchos años, al año 99 por ahí, con una gira que hicimos, con el grupo Alegría, donde él era el vocalista, y con Melón y Melano, donde estaban en todo su apogeo, ahí hicimos muy buenas amigas, porque bueno, compartimos una gira nacional, varios conciertos juntos, y el destino, años después nos viene a juntar, por amigos en común, con Mingo tenemos una, una cercanía maravillosa, una linda, muy linda amistad, que traspasa a nosotros, van nuestras familias, nuestro círculo de amigos, que es algo, que nosotros cuidamos, con mucha, con mucha pasión. Es buen chato, Douglas. Douglas, sí. Saludos, y muchas gracias, por haber hablado con nosotros. Yo sé que muchas veces, dicen, uy, los amigos, pero es bonito, además, esas son de las cosas, lindas que he podido conseguir, yo cuando estaba, más chico, yo miraba, mala onda, yo miraba a Douglas cantar, cuando era chico, o decirle lo mismo al Lucho, es matarlo, no, pero yo quería compartir con ellos, quería ser parte del, del circuito artístico, de mi país, yo quería integrarme, ser aceptado y todo, y lo sigo, y sigo sintiendo ese interés, de compartir con, con los demás artistas, con las bandas, estas nuevas bandas, de música popular, pero que hacen fusión, artistas más, más, a rockeros, de nuestro medio, me encanta, de hecho me pasa mucho, cuando me encuentro con artistas, que no he tenido la posibilidad, de compartir, y, y se nos dan unos cinco minutos, y siempre me terminan diciendo, otra, vos querés buena onda, que, que bueno, y compartí, y yo soy como, oye, ¿de dónde tú, y 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 tú, me acompañen, que me apoyen, lo digo abiertamente, que bajen, que me acompañen, que me apoyen, así como que compren la entrada. Camaradería. Claro, que compren la entrada, que estén ahí conmigo, sería hermoso. Douglas está hablando ahora de amistad, sin embargo, habla también de matrimonio mezclado con música, algunas pistas te estoy dando, esto fue lo que dijo. Cuando por fin se casó con la Pepita, había ya muchos años juntos, la verdad es que él me pidió, me dijo, me encantaría que hiciera el tema de enamorados, y él hizo el arreglo, porque fue un arreglo especial para ese día, y la verdad es que yo me sentí tremendamente honrado de poder participar de una ceremonia tan hermosa, porque la verdad es que lo pasamos fantástico, todo fue, cada detalle, porque Mingo me encanta, porque él súper producciones, entonces todo fue tan bien hecho, y ser parte de ese momento único en la vida de la Pepita y de él, con una canción tan especial también, que es para los enamorados, la verdad es que fue una experiencia muy, muy linda. Ahí estaba Douglas, gracias nuevamente por hablarle a nuestra cámara. O sea, al final lo hiciste trabajar a todos los amigos en el matrimonio. Lucho me dijo, no, yo tengo que cantar el Ave María, así que, pero sí, el arreglo del Ave María lo hice yo, lo produje con gente de mi equipo, ahí con Antonio Allen, un chico tremendamente talentoso, y le hicimos, ya lo he hecho, como tú quieres cantar, pero por favor, con esta versión, que es toda tuya, y lo hizo espectacular, lo escuchamos recién, y a Douglas también una versión especial, y Douglas nos recibió en el lugar de la fiesta con esta canción, así que los dos tienen una carga intensa de emoción. Fue un momento muy bonito del matrimonio, cuando... Aparte que si no hubiese sido amigo de ellos, y le hubiese pedido lo mismo, hubiese salido carísimo. Es verdad, es verdad. Fue un momento muy bonito del matrimonio de Douglas, en el que finalmente ustedes se dan el beso, y ahí de manera sorpresiva, se detiene todo, se centran todas las miradas en Fernando Solabarrieta, que se para y dice... ¡Estoy llorando en esta figura! Y ahí surgieron los aplausos de Pontacos de los asistentes. Pero de todas maneras, de todas maneras. Si estaban todos trabajando, Fernando tenía que relatar, pues... Sí, sí, claro. No, hay una imagen hermosísima de la fiesta, que además estuvo de verdad muy buena, no estuvo el odioso, no hubo pelea, no, estuvo todo... Oye, ¿y cómo funciona, Américo? Porque es más fácil, dentro, sobre todo, de este club de todos y de los grupos de amigos que conformamos, y en general los hombres, es más fácil imaginarse el terreno de fiesta, de, qué sé yo, la mesa de pool, de tomarnos nuestros traguitos, compartir nuestras conversaciones. Pero el grupo de ustedes, ¿cómo funciona en el otro plano? En el que de verdad hacen los amigos, porque es cuando hay algún problema. Te lo pregunto, por ejemplo, en el caso de lo que pasó con Ivana hace poco, que se hablaba de problemas financieros. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se apañan? ¿Cómo se abrazan? Eso surge de inmediato, como una reacción, así como el hacer entender. Yo, de verdad, por patudez, me costó mucho, por ejemplo, expresarle mi apoyo, mi compañía, siendo como, viendo el caso preciso, con Iván. Pero entre no querer ser patudo y no manifestarme, obvio que tenía que hacerlo. Sin preguntarle nada, porque hasta el día de hoy no le he preguntado cómo, ¿por qué no? Al contrario, solo decirle, para lo que sea, para comer, para conversar, para lo que queráis, para desahogarte, o de escape, para lo que sea, aquí estoy. Y así, después me di cuenta que lo había hecho Dago, lo había hecho Fer, lo había hecho otros amigos, porque hay otros amigos que no son mediáticos, pero son también muy, muy buenos amigos. Entre los amigos también, para que no se nos escape, está el flaquito Larra, que también es intenso de este grupo, está el Pablito Contrera. Entonces siempre estamos ahí, que además es mi confadre, y siempre estamos ahí apoyándonos, y uno lo hace con cariño. Y cuando pasan estas cosas así como media pesada, media intensa, lo único que deseamos es que luego uno de nuestros amigos se mande otro cagado, le pase algo para que empiecen a hablar de él. Y entonces ahí vamos rotando. Y la talla que viene después, cuando ya pasa la tormenta, la talla, pero viene fija. Sí, imagino que a igual nos han molestado lo que han querido. No, pero yo creo que, o sea, yo como que me río no más, dejo que otro lo haga, pero me río no más. Pero tan buena onda este grupo de amigos, este lote, que yo creo que es el único grupo que a lo mejor Iván le haya aceptado alguna talla, alguna cosa por ahí. Me da la impresión, porque Iván es un winner. Sí, pues. En su totalidad. Capitán. Además que imagínate, entonces, pero aquí sí las tallas y nos reímos. No, entre mí. Como ellos también me las tiran a mí. Entre mí, no hay que requerir a compadre, acá estamos todos en la misma, en los mismos vasos, en la misma mesa, así que... Yo disfruto mucho de eso, de saber y entender que estoy en un grupo. Me siento tremendamente privilegiado, aparte porque soy el más chico, entonces siempre como que están, no, venguito, y como que me están aconsejando, cuidando, ya se me aprovecho, soy el que mando más cagadas que estén. Y ahí vamos haciendo como la media. Más compensando. Aprovecho ese cariño. Oye, dentro de ese grupo, ¿tienes algún amigo especial, uno más pana que el otro, el que vaya a llamar primero? No, 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 este grupo está equilibrado. Por ejemplo, está equilibrado, pero por ejemplo, este año que pasó, creo que con Douglas nos dimos cuenta que ya tenemos... No es porque no lo hayamos sentido antes, yo creo que se afianzaron, tuvimos actividades y cosas que también nos pasó al grupo amigo, que dimos cuenta que ya esto es para toda la vida, y que no nos vamos a enojar, y que nos podemos decir lo que sea. Hay hitos que no han ido marcando. Así que, choro. O sea, pelea igual ha habido en algún momento, o en general pasa más... No, no, pero... Peleamos poco en general los hombres. No, no peleamos, no, no. De hecho, hoy día he constado en otro lugar que hacemos comidas temáticas. Por ejemplo, a mí me tocó hacer comida peruana, en mi casa, y recibí los vestidos con la indumentaria de... A Ibarra le tocó hacer... ¿Qué le tocó hacer? Como comida italiana. No, 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 comida argentina. Al flaco Larra le comía italiana, y así. A Douglas también, y a Matita le tocó hacer comida española, y... Entonces... Y vestido a la usanza. Sí, claro. Bien. Y la casa ordenadita y todo. Y ahí no... Entonces uno lo espera con algo, y todos los demás tienen que llegar con un aporte de comida o de bebidas que tenga que ver con el tema. Así como... Jugamos con poco eso. Y en una de estas comidas, nuestro almuerzo, lo que hacemos temprano para que se alarga la cosa. Con vacatío eterno. Claro, exacto. En nuestro almuerzo, me acuerdo, estábamos... Ahora me van a cachar las mujeres, me van a retar los amigos, pero es que me acordé de que fue muy divertido. Estábamos hablando de las mujeres. Y ellas estaban solo en una mesa, y hablaban, y tenían un festival de datos, y que, oye, viste esto allá, y viste esta cosa, y lo estaban pasando muy bien. Y nosotros como... Piolita, como hablando seguramente de fútbol, alguna cosa así. Y el Fer, que es el presidente del club de todos los que tenemos. Y dice, oye, es que no lo pueden estar pasando mejor que nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo llamamos la atención? Riámonos, pobo. Entonces, ¿y de qué? Aguándalo, que sea. Empieza a reír, y por esto mismo que hace, nos empezamos a contagiar de las tajajadas. Sí, con contacto al tiro. Y fue como las mujeres, oye, sí, ¿qué? Y se quedaron piolas, ¿cachai? Y se quedaron mutes. Mutes, así que, ¿cachai? Y nos empiezan a mirar, ¿y de qué se reirán? Y casi que metían en la cabeza. Y al final terminamos teniendo la atención de ellas, y les ganamos finalmente. Y nunca les vamos a contar de que nos estábamos riendo. Es buena esa realidad que se ve en ese grupo, hay una realidad grande entre las mujeres y los hombres. Y los permisos. Sí, sí, sí. Y nos vamos apañando, y así como... Uno tira el aviso como, ya nos vamos a juntar el próximo miércoles. Claro. Después el otro la voy, y cosas así. Y para que te le dieran el pase también. Pasaporte. Bueno, uno sabe eso. Vámonos a una pausa comercial. Muy breve. Al regreso voy a tratar de convencerlo durante la pausa comercial. A lo mejor hasta nos canta un poquito. Américo, todo depende de cómo estén los ánimos esta noche. Pausa y seguimos. Estamos de vuelta junto a Américo que lee ahí todos sus tweets, los que están llegando a las redes sociales. Yo voy a aprovechar de leerle algunos acá, aprovechando que somos trending topic esta noche. Muchas gracias a todos, como siempre. Desde los inicios con el maestro Américo, dice Arroba Mono, que es un bajo pelado. Viendo entrevista Américo y no es TV turca, se agradece. Los otros canales nacionales son muy copiones entre ellos, dice Arroba El Tiempo Balpo. ¿Quién sabe si en cualquier momento nos ponemos a hablar en turco acá con Américo, el sultán? Pero la barba ya está ahí como... Sí, yo estoy culteando eso para ver si llega algún puntito de al lado, que se confunden, ¿o no? Arroba Mancítrico, dice ¿Cuándo se rejunta con la nueva alegría? Queremos volver a escuchar ese hitazo de La Mujer y la Cervecita. Vamos, es cerveza. ¿Eso? Eso es, pues. Arroba María José Cebal Uno, no me canso de decir que eres mi máximo ídolo y mi negrito hermoso. Arroba Gato y un bajo de Fuentes, no sigo tu música, pero te felicito por romper los paradigmas y explorar en otros estilos y con respeto. Éxito. Y aquí no escribe Anasol Romero. A propósito estaba hablando de Douglas. Viendo a mi lindo amigo y bella persona Américo en Mentiras Verdades. Éxito el lunes, ahí estaremos, obvio. Te queremos. Maravilla. Amigos, están en todas. Antes de seguir conversando, voy y vuelvo, querido amigo. Adelante. Permíteme unos segunditos nada más que ya me reintegro a nuestra conversación. Porque les quiero hablar de algo sumamente importante a todos los amigos de nuestro programa. Les quiero decir que llegó el verano, el calor, las vacaciones y ya nos estamos preparando para disfrutar y cómo no, para mostrarle al mundo dónde y cómo lo estamos pasando con las infaltables selfies del verano. Y qué mejor que hacerlo con tu Sony Xperia C3 Selfie Pro, que si te portas a Entel, te lo podrás llevar por cero pesos cuota inicial equipo, contratando tu plan multimedia desde 29.990 pesos mensuales. No te pierdas esta oportunidad llamando al 600-367-7000 o en entel.cl. Entel, vivir mejor, conectado. Siempre los amigos de Entel. 2015, Entel también. 2014, 2013. Así podemos viajar en el tiempo. Entel ha estado siempre. Gracias. Nosotros estamos acá con nuestro querido amigo Américo. Oye, harto mensaje. Mucho mensaje. Yo también le mando un saludo. Me quedo corto, pero hago un saludo. Es especial a todos los amigos de la red, que me siguen todos los espacios que son Américo Oficial. Tanto en Facebook, en Instagram, Twitter, you know. Twitter, you know. Oye, ¿y el Twitter lo manejáis tú? El Twitter sí. Sí, ya. O sea, tú estás escribiendo, contestas las preguntas. Y tengo un Facebook personal que es Domingo Vega, que es mi nombre, y el otro son ya corporativos. Instagram también lo manejo yo. Américo, así como tu carrera ha sido de riesgo, de saltar algunos precipicios, ahora vas a estar sinfónico el día lunes en el municipal. ¿Qué es lo que ves a futuro? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Tu máquina esa que no para de procesar cosas. ¿Cuál es la próxima gran meta? Bueno, espero que lo que vamos a hacer el lunes, y que además lo vamos a respaldar, eso debiera generar mucho más trabajo, muchas más cosas lindas. Va a marcar un precedente. Nos va a regalar algo sin duda especial, y por eso que estoy tan feliz. Y seguir trabajando, me acabo de tirar de una gira hermosa que se viene en mayo. Imagínate, ya estamos proyectándonos a mayo con el equipo. Y seguir en la lucha internacional, digo en la lucha porque es duro. Estás allá, en distintos países, trabajando, si bien es cierto te va bien, pero tienes que dejar un poco tu propio país. Y ahí es cuando la gente dice, no, si Américo no está cantando, quizás qué está haciendo. Claro, desapareció. No, desapareció, ya no pasa nada, que es como lo más común. Y lo otro es como, puta, este tipo siempre haciendo lo mismo. Y el otro día le dice, ahora Américo sinfónico, después va a cantar los temas en reggaeton, los va a cantar... Pero no, la verdad es que siempre no hemos parado de trabajar. Llevamos tres años y un poco más de tener un circuito nacional muy potente y que nos da la base para todo, pero también internacional, que ha sido muy rico. Imagínate, llegar a Ecuador y mandarse show de miles y miles de personas. En Argentina haber también marcado... Bueno, Argentina, Perú y Bolivia son países fuertes, Mati. Fuertes, imagínate que en Argentina, yo creo que en las pocas veces que un argentino nos copió cuando salió el Américo a Argentina. Ah, verdad, sí me acuerdo. No es común. Claro. Entonces, que haya pasado conmigo, en el momento me molestó, porque, no, aparte copiaba todo, y él era Américo, pero después uno dice, no, ay, total chora la cosa, porque un argentino alguna vez nos copia. Yo siempre quisimos ser Maradona y Messi, uno que haya querido ser Américo, fantástico. Acabamos de llegar, hace muy poco, de una gira en Estados Unidos, donde estuvimos Miami, Orlando, Nueva York, en un lugar que se llama La Boom, y lo repletamos. ¿En algún momento pensaste en radicarte ya en Miami, no? Estoy ya en ese training, no en el trámite, sino en lo que... Creo que cuando lo expresé también, además era como un poco me lo imaginaba, así como que... Tengo que vivir allá. Hoy por hoy lo hago, tengo un espacio en mi vida entre... Y no solo ahí, sino que también en otros países y todo. He tenido que, si te da, como reestructurarla, o ahora entender cómo es, porque si dejo a mi esposa sola ya se me muere pena, porque yo sigo viajando, no es que solamente me quede ahí. Entonces, ya estamos en ese training, ya estamos viviendo lo que es la internacionalización y lo que es vivir en otro lugar. Américo, te quiero ver una paleta. Dígame. ¿Es posible cantar un poquito, no? Claro, claro. ¿Sí? Sí, cantemos. ¿Cuál es alguna petición en particular? ¿Algún gusto del artista? No, ya veía como... Una cosa como... Si bien es cierto... O sea, uno siempre anda preparado. Sí. Entonces, había traído como una pista, dijo... ¿Viste que ahora todos cantan karaoke? Date esa pista y me encanta el tener una pista. Es más simple que... Nuestro productor ejecutivo, Jorge Abate, campeón de karaoke. ¿Ah, sí? Sí, a nivel Santiago, próximamente ampliándose a regiones. Ah. No, ha sido tan divertida. Y eso que cuando termine la canción aparece la pantalla 100. Perfecto. ¿Sí? Eso mismo. Excelente. Ya, pues, cantemos algo. La que usted estime conveniente, tenemos micrófono acá en la mesa. Yo traje ahí una versión de traicionera, que es la versión de embalada, aparte de como... Digo, como para hacerlo más intenso. Ya, pues. Vamos con eso. ¿Traicionera? ¿O quieren bailar? ¿En versión? No. Be quiet and drive. Vamos con Américo, con traicionera en versión embalada. Por favor, el escenario es suyo. Siento que te quiero de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas. Siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú no estás. Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias. Y en esta pasión todo era mentira. Yo era el único con otro. Compartías tu amor. Traicionera. ¿Por qué razón te amo como un loco? Traicionera. Tu amor como veneno, corre en mi sangre. Traicionera. Más sufro aunque te extrañen, que te llamen, aunque te busquen. Traicionera. Ay, traicionera. Mi orgullo, ¿cuántas veces se ha caído? Traicionera. Quisiera no quererte, no quiero amarte. Traicionera. No puedo arrancar de tu cariño, aunque yo quiera. Traicionera. No. 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 Siento que te quiero de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas. Siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú no estás. Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias. Llenas de pasión, todo era mentira, que yo era el único, tú tenías otro amor. Mujer traicionera. Ay, traicionera. ¿Por qué razón te amo como un loco? Traicionera. No sufro que te extraño aunque te llame, aunque te busque, traicionera. Ay, traicionera. Mi orgullo, cuántas veces se ha caído, traicionera. Quisiera no quererte, no quiero amarte, traicionera. No puedo arrancar de tu cariño. No, 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 no. Oh, 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 oh No quiero amarte, traicionera, no puedo arrancar de tu cariño, aunque yo quiera, traicionera, traicionera. No quiero amarte, traicionera. Pero si hay algo que tiene Nacho Pop, es un ángel maravilloso, un humor maravilloso, pero también notas muy complicadas. Si Nacho Pop llega a equivocarse en algo, en la siguiente nota, si se sobrepasa en algo, mañana podría costar su puesto. Nacho Pop hizo el siguiente trabajo, el siguiente informe especial para México. Esta noche nos visita un artista de tomo y lomo, un cantante que ha sabido lo que es el esfuerzo. Con ustedes, el gran Américo, quien con sus grandes éxitos ha deleitado a todos. Más conocido como el cantante internacional Américo, un hombre de esfuerzo que a punta de talento ha llegado lejos. Es una estrella. Ha llegado tan lejos que hoy hizo una excepción y vino a mentiras verdaderas. Este hombre ariqueño es de Arica. Obvio, pues sí, ariqueño. Saltó a la fama por su voz e implantó un término que todos usamos. ¡A morir! Dentro de sus ídolos está el cantante Marc Anthony y el periodista Nacho Pop, a quienes ha seguido desde siempre. E incluso le hizo el himno a Jean Philippe. Tema que se lo han cantado todas sus pololas al animador a los 30 segundos de amar. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Es un cantante de tipo de voz tenor. Bueno, y Anfi en su banda es barítono. Por eso es que siempre canta medio avaritonado. Y no es chiste. Pero hablando de Américo, ha traspasado fronteras. Y ya se instaló en Argentina, Bolivia, Perú, Colombia y con Barbalá. ¡Saa! Se ha ganado el corazón de los chilenos, por supuesto. Ya que también ha trabajado en televisión como jurado en programas muy importantes de concurso. Como por ejemplo el, ese del, no, si son muy importantes. Bueno, no recuerdo en este momento. Pero Américo es el ejemplo a seguir de muchos lolos. De hecho, varios de estos jóvenes han seguido su carrera como Peter Rock y Luis Timas. ¿Cómo que él es más joven que ellos? ¿En serio? Viejo, mi querido viejo. Que son pesados. Si Américo es un niño de pecho. Lo otro es que se ha hablado mucho de que Américo es divo. Yo que lo conozco les digo que este cantante es más humilde que Canapé de Longaniza. Jamás se le han subido los humos a la cabeza. Por lo menos eso me contaron sus 35 asesores de prensa y las 17 secretarias que trabajan con él. Lo otro de que pide cosas como los grandes artistas también es falso. Se lo digo yo que estuve a cargo de la visita del artista al canal y solo tuve que conseguir 35 langostas a baño María y 63 huevos de dinosaurio revueltos con queso Filadelfia. ¿De Filadelfia? Ah, y 50 botellas de pisco. Claro que esas me las pidió Jean Philipsy. ¡Pochea! ¡Grande Jorge! ¡Grande Jan Philipsy! ¡Grande Nacho! ¡Grande Carlos! Ahí van a... ¡Vamos arriba con ellos! Me voy a colar en la foto. Es un reconocimiento a un equipo súper trabajador. Y bueno, también lo sentimos como un reconocimiento al hecho de ser el único programa que está en vivo en horario Prime. Muchas gracias. De verdad, lo mejor para todos ustedes. Muchas gracias, Jean Philipsy. Yo también voy a decir unas palabras. ¡Adelante, Jorge! No voy a decir nada. No voy a decir nada. Es humor tan básico. Jean Philipsy, contento. Muy feliz. Muy contento. Muy feliz por este premio que va en directo en este momento para todo el equipo de nuestro programa. Para todos los que pelamos el ajo por hacer una buena televisión. Me pongo serio para hacerte esta pregunta. Porque se me cayó el chicle. Este premio es para todos ustedes, chiquillos. Y nuestro agradecimiento a nombre del equipo para todos los que votaron también. Muchas gracias, Jean Philipsy. Hablas también. ¿De qué me voy a preguntar? ¿Del IPC? Pues aquí te voy a preguntar cosas que no tenía ni idea. Mira, en el estudio está Américo. A mí, yo... ¡Ah, pero acá no! Es que me emociona, amor. Salta, 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 salta emoción. Me emociona, me emociona. Muchas gracias, Guaguito. Y esa chaqueta, nunca más. Cállate, idiota, ya. Chao. ¡Pikachu! En nuestro estudio está el gran cantante nacional... ¡Luis Dimas! No. Estoy haciendo una nota en profundidad porque en el estudio, contigo, al lado tuyo, en este momento... ¡Salud, amiga! ...está Américo. Américo está ahí. ¡Hola, Américo! Mira, me acaban de agarrar el voto. Le mando un gran abrazo y te felicito, Américo. Tu show es espectacular. Esta noche en nuestro estudio, un gran cantante, Américo. Hola, soy Francisco Saavedra, nueva contratación de La Red y quiero presentarles esta noche a un tremendo cantante en Mentiras Verdaderas, Américo. ¡Que levante la mano! ¡Baja los brazos de onda mierda! ¿Qué tal del gordito este del Nachito Pop? La verdad es que medio patrú, fíjate. Medio patrú y además que transpira tanto en las notas, encuentro. No, machu, es que como que siempre está como ahí, como medio sobajeando. Sí, eso, como que te puntea. Sí, de hecho, varias veces yo como que me he dado vuelta y he sentido una cosa rara. ¡Hola, chiquillo! ¡Hola, Nachito! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal de chiquillo? Un saludo para él, sabe que lo quiero mucho. Estuvo en mi tierra, poné, cantando, pero no hemos podido superar la vara que dejó, muy alta. Siempre la deja alta. ¿La vara? Sí, un saludo, querido Américo. ¿Bailando puede ser? ¿Alguna canción de Américo? No, pues ponme la música, como me han hecho... Se la ponemos de inmediato a la Katy, ahí está la música sonando. Lo que sí te puedo decir, Van, es que no te puedo mirar a los ojos hoy día. Que levante la mano y también de tu ausencia. Ahí esa no me la sé, ¿cuál es? No, esa de Alberto Plaza, te diría una talla, pero no cachaste. Ariqueño, yo también soy allá de Arica, lo conozco de cuando era un niño. Yo pasaba con mi papá y él estaba ahí cantando. Américo, te amamos, te adoramos. Sigan los éxitos de este 2015. Un besito grande. ¿Cuál es tu canción favorita de Américo? Me gusta... Una que es muy bailable, muy bailable. Así, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta, pa, pa, la primera. ¿No te acordáis de ninguna? Sí, bueno. ¿Cuál es? Yo no canto ni en la ducha, así que... Es verdad, yo me bañaba contigo y es verdad que no canto. Oiga. Ay, perdón. No ocurre que eso fue casual, porque no había más ducha, pero no andé contando esas cosas. Eso lo ha pasado 35 veces, pero nunca más. No hay esa manía, anda recogiendo el jabón. Yo no sé por qué usted hace eso. Que yo soy fanática de él, que mi familia es fanática de él y que todos los viajes familiares, tipín 5 de la mañana, suena. Que levanté la mano. Y el estado de mi familia no se puede compartir en televisión. Le quiero mandar un besito gigante a Américo. Yo he cantado todos sus temas siempre, en cada fiesta que he ido, con la mejor actitud. ¿Cuál es tu canción favorita de Américo? Eh, que... Perdón. Que levante la mano. Que levante la mano. Que no lloró un adiós. Que levante la mano. Que no sufrió por amor. Que levante... Y no me se va. Para cantar así yo no canto. Para cantar así yo no canto. Que levante la mano. No me la sé, güey. Un orgullo servirte y que tú me sirvas a mí también. Yo me lo voy a servir entonces y seguimos la mentira verdadera. Vamos. Que levante la mano. Que no lloró un adiós. Tengo menos ritmo que una gotera, güey. Quiero mandarle un saludo a Américo. Porque él es un cantante que a mí me gusta. Mi mamá siempre pone las canciones de él cuando dan los tíos para la fiesta. Y bailan y hacen muchas cosas. Y los tíos siempre bailan mucho con mi mamá. Y bailan tanto que empiezan a ahogarse. De tanto que empiezan... Yo siento como los tíos bailan. Y mi mamá le dice vamos la olla. Y bailando mi mamá. Se pone feliz. Así mi mamá. Que yo le mando muchos besos. Y decirle que por favor me regale un CD. Sí, porque cuando mi mamá se mete a la fiesta con los tíos yo nunca puedo ver nada. Y me pierdo toda la diversión. Quiero pipí y me voy ahí. No, si parece que se me va acá. Espectacular. Ahí estamos volviendo Nacho Pop. Excelente trabajo. Les quiero comentar amigos. Ojo con esto. Porque llegó el verano, el calor, las vacaciones. Y ya nos estamos preparando para disfrutar. Y cómo no, para mostrarle al mundo. Cómo lo estamos pasando con las infaltables selfies del verano. Y qué mejor que hacerlo con tu Sony Xperia C3 Selfie Pro. Que si te portas a Entel te lo podrán llevar por cero pesos cuota inicial equipo. Contratando tu plan multimedia desde 29.990 pesos mensuales. No te pierdas esta oportunidad llamando al 600-367-7000 o en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Muchas gracias a los amigos de Entel. Amigos personales de nuestro programa. Querido Américo, gracias por haber venido a conversar a Nuestras Mentiras Verdaderas. Notable Nacho Pop. Notable Nacho Pop. Aparte que se encontró con harta gente ahí muy querida. Oye, que te vaya bien. El lunes. Éxito. El lunes, Américo Sinfónico en el Teatro Municipal. ¿Hora? 9 y media de la noche. Oye, más información y la entrada que quedan en www.municipal.cl. En las boleterías también del teatro. En el Parque Arauco también por conseguir. Y en el Florida Center. Para que me acompañen. Se los pido, se los digo así de todo corazón. Váyanlo, van a disfrutar. Va a ser un evento único y muy hermoso. Un evento histórico. Que te vaya muy bien. Salud. A tu familia. Que estés muy bien. Muchas gracias por venir. Yo me traslado de Américo a conversar con una mujer bellísima que está teniendo mucho éxito en televisión. Queremos saber más también acerca de su vida. Una mujer que también ha estado ligada a la belleza desde muy pequeña. No solo por ser bella, sino porque ha estado en muchos concursos. Nathalie Chilete está en nuestro programa. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Nati? Qué gusto verte. Muy bien. Muy entretenida. ¿Qué gusto es Américo? Bailando. Muchas gracias. Siéntate. ¿Te gusta Américo o no? Me encanta. A morir. Lo baila. A morir. A disfrutar en todos lados. Sí. Oye, querida. Ha sido un buen año el 2014 desde el punto de vista profesional. Estás ahí en Zona Latina. Sin embargo, vamos a hablar más de eso. No sin antes ver esta nota que nos pone en contexto. Nathalie Chilete, la morena que ha representado a Chile en diversos concursos internacionales, hoy triunfa como comunicadora de la televisión chilena por cable, en donde ha mostrado su perisma y espontaneidad en los programas que ha animado. No puede faltar en ningún terremoto, maremoto, réplica ni nada. El pipeño es esencial. Pero su carrera en televisión comenzó en Cachureos, cuando una pequeña Nathalie participaba de los sketch y videos de ese programa infantil. Esto luego de que un profesor de teatro la invitara a participar por su gran desplante y personalidad a la hora de actuar. Chocale, que chocale, que punche, que chocale, los derechos del niño, muévanse, los queremos en acción, chocale. Saliendo del colegio, Nathalie ingresa a estudiar veterinaria, pero congela la carrera para participar en el concurso Miss Health Chile, el cual está relacionado con temáticas medioambientales, algo que es muy importante para Nathalie. Acabó ahí, sí, Nathalie Chile Bustamante. Nanan mula, sabanzana en Chile. Big delegation from Chile. Let's welcome the group from Chile. Hello Chile. Next we call on Miss Chile, Nathalie Chile Bustamante. Desde ahí se presentó en otros concursos de belleza y su destacada participación la llevó a integrarse al programa Morandé con Compañía como modelo, para posteriormente pasar a formar parte del canal Zona Latina, donde lleva cuatro años y medio, tiempo que la ha llevado a conducir espacios tales como el Matinal Sabores y Zona de Estrellas. Me falleció cuando tenías ocho añitos y les cambió muchísimo la vida. De hecho, tu mamá trabajó en el casino del colegio. Uy, ¿qué? Estás investigando todo, pero muy bien, muy bien. Sabemos todo de ti. Además, hoy incursiona en el teatro y está pronta a estrenar la obra Top Model, en donde interpreta a una francesa. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, Nathalie Chile nos habla de su carrera en televisión, sus proyecciones y el camino que ha recorrido para llegar a ser una conductora de televisión. ¡Nathalie Chile, te está con nosotros! Te lo agradecemos, Nathie. No, gracias a usted por la invitación. Tremendo equipo, tremenda nota y además los quería felicitar por ser el mejor late show de la televisión chilena, según TV Gramas. Oye, tremendo reconocimiento y se han ganado todos los premios últimamente ustedes. Hemos estado bastante premiados gracias a nuestra gente, así que, bueno, esto también es de ustedes y, por supuesto, del equipo del Mentiras Verdaderas. Eso de que fuiste chica Ye Ye, yo no lo sabía. Es un dato que me resulta particularmente curioso. Eso sí, me lo responden inmediatamente después de esta última pausa comercial y seguimos haciendo Mentiras Verdaderas. Ya, estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Estamos haciendo Mentiras Verdaderas con la bellísima Nathalie Chile, conductora de Zona Latina en Sabores, también realizando ahí magistrales entrevistas donde estuve invitada hace como dos años y medio. Hace muchos años. Hace muchos años. Oye, ¿fuiste chica Ye Ye? Sí, mira, o sea, participaba en los sketchs, en los videoclips de cachoreos. Lo que pasa que mis profesores de teatro del colegio eran el oso y la mosca de cachoreos. Entonces nos llevaban a nosotros y como yo era histriónica y me gustaban los escenarios. Entonces me llevaron a participar en los videoclips y eran unas imágenes antiguas porque tenía como nueve o diez años en esas imágenes que mostraron del chocal en un videoclip de cachoreos. ¿Y siempre te viste trabajando en televisión? ¿Te gustaba el mundo del espectáculo, del modelaje? ¿Estando chica y la reina siempre te llamó la atención o no? Siempre tuve esa dualidad del mundo como de los animales, de la biología y el mundo de las comunicaciones. Ah, ya. Siempre tuve esas dos partes. De hecho, las juntaba en algunos minutos de mi vida, por ejemplo, en la clínica de mi papá, mi papá es veterinario, le corraba a mi papá para entretener a los clientes. Entonces estaba en la veterinaria, pero me dedicaba al mundo de la entretención igualmente. O sea, siempre me gustaban las dos cosas. O sea, un programa como la Ley de la Selva, pero tú ahí... Claro, de hecho, partí en eso, partí en la Ley de la Selva, haciendo una sección que se llamaba Naturaleza al Límite, que era como deportes extremos. Y estuve un año tirándome todos los precipicios que encontré. En paracaídas, parapentes, a las deltas. Y ahí llegué a Morandé con compañía porque después de tirarme un año de todos los precipicios, el Quique me ofreció volver a... o sea, ir a Morandé y era más seguro. Pero antes de hablar de Upega Televisión, hablemos de la belleza, del modelaje. Es un mundo tan exigente como se dice en muchas ocasiones, por el peso, por todos los requerimientos que se entregan. ¿Tú lo sentiste así o no? Yo no lo sentí tan así. Lo que pasa es que el mundo del modelaje es más estricto. Pero yo estaba más relacionada con los concursos de belleza. Yo fui a seis certámenes internacionales y los concursos de belleza tienen que ver más con cómo comunicas, la actitud que tienes. Porque nunca ganas la más bonita, ganas la más astuta. Entonces no tiene que ver tanto con cuánto pesas ni qué medidas tienes. Obviamente es un concurso de belleza, tienes que verte bien para poder entrar en la competencia. Pero tiene mucho más que ver como que vayas a la entrevista, a la simpatía, por ejemplo. O que aparezcas en las fotos. Por ejemplo, cuando fui al Mundial de Fútbol en Sudáfrica, que en esa oportunidad gané, había una niña que era preciosa, que dormía en la misma pieza que yo. Que era una brasilera espectacular. Y yo llegué y dije, uy. No, está complicado yo. Está complicada la cosa. Qué estupenda. Pero ella no se levantó en todo el mes de competencia. Floja. No iba a las entrevistas. O sea, no tenía la disposición. En cambio yo estaba ahí. Claro. Chile, Chile. Claro, Chile. Entonces por eso me fue bien. Entonces influyen muchos factores. Por eso el mundo del modelaje es más estricto. Pero el concurso de belleza tiene que ver más con la actitud de la personalidad. Y tus padres siempre apoyándote desde niña en esta idea de los certámenes de belleza. Siempre. Siempre. Bueno, yo llegué por casualidad a los certámenes de belleza. Porque una señora me dijo que me quería hacer las manos y había otra señora al lado. Me invitaron a un casting y llegué a un concurso de Mami Ceres, que fue el primer concurso que fui. Y mi papá, bueno, regalaban un auto. Entonces yo dije, ah, un auto. Y mi papá siempre me apoyaron. De hecho mi mamá me acompañó en Filipinas. Siempre, claro. Ellos han sido, me han apoyado en todo. Si hubiese decidido otra cosa también me hubiesen apoyado. Mi hermano ha estudiado arte. O sea, independiente de lo que nosotros hemos decidido. Se ha prestado el apoyo. Sí, siempre nos ha apoyado. Tienes una relación especial con tu padre. Sí. Lo admiras, lo respetas. ¿Por qué? Sí, porque no conozco un hombre más correcto que mi padre. Ella me quiere con todo el corazón. Además, la relación que él tiene con los animales me la ha transmitido. Él me ha enseñado el amor por los animales. Tenemos cinco perros, tenemos gatos. Y él es la persona que conmigo, yo siempre, 100% he podido contar. Y debería ser siempre así, pero no todas las familias son así. ¿Tú sientes ese respeto y esa admiración por tu padre por algunas situaciones particulares, Nati? Llega un momento en que echas la cinta para atrás y dices, ¿Mi viejo estuvo ahí en ese momento y me dio ese consejo preciso o es más en lo general? En todo. En todo. En cuanto a consejos, yo converso en ese sentido más con mi madre. Claro. Porque mi papá no tiene nada de malicia. Entonces, es demasiado correcto y nunca piensa mal de la gente. Entonces, en ese sentido, le pido más consejos a mi mamá. Pero tengo una relación muy cercana. Es una persona que admiro. Muy honesta, muy correcta y por eso lo quiero y lo amo. Bueno, esa persona correcta que admiras, Quiso estar presente en esta entrevista de alguna u otra manera. Habló con la cámara del Mentiras Verdaderas y nos dijo lo siguiente. Yo sé, hija, que tú estás feliz con lo que estás haciendo. Porque desde niña siempre te gustó todo lo que eran las comunicaciones y te encantaba hacer filmaciones. Yo me acuerdo cuando tú, tu hermano, tus primos filmaban películas, ¿cierto? Con esas viduradoras que estaban recién apareciendo. Y lo hacían muy bien. Eran realmente escenas, ¿cierto? Que provocaban bastante risa y que sencillamente decían, hablaban de ti lo que vendría en el futuro. Yo, hija, te deseo la mayor felicidad en todo lo que hagas en la vida. Y tú sabes que tus padres, yo y tu madre, estamos siempre, siempre al lado tuyo apoyándote y esperando siempre de ti lo mejor. Qué bien, qué bueno. Que me gusta cuando los padres se atreven a hablar en cámara, a decir estas cosas también. Y les carga a mis papás a aparecer en cámara. Sí. Sí, de haber hecho una muy buena investigación, de una muy buena periodista que hizo el contacto. Les carga, no les gusta para nada. ¿Qué sientes con esas palabras de tu padre? Yo tengo certeza absoluta de lo que me está diciendo. O sea, me dice, ¿puedes contar conmigo? Y yo tengo certeza absoluta de que puedo contar con él y con mi mamá también. O sea, y le dije, mamá, ¿sabes que estoy media preocupada? Cuando yo era filipina, le dije, estoy media preocupada porque, bueno, yo no sé bien de qué se trata este concurso. ¿Por qué no me acompañas? Se tomó un avión a Filipinas. O sea, ¿de qué puedo contar con ellos? No hay duda. Oye, así como tienes esa imagen de una paternidad tan consolidada, ¿te llama la atención a ti ser mamá también, Nati? ¿Te gusta estar dentro de tus proyectos? Sí, de hecho, no sé si me imagino en pareja, así como casada. No es algo que me imagine, pero sí me imagino siendo madre. O sea, yo tengo 29 años y si llego a los 35, lo he pensado, si llego a los 35 y no tengo pareja, igual quiero ser mamá. Pero hoy día ya no es una revolución. Yo me acuerdo que Raquel decía conocir libreta y era un escándalo. Hoy día, da lo mismo, da lo mismo. Y tengo una amiga que es embrióloga que ya tenemos todo armado en el caso de que llegue a los 35 o no. Sí, pero en serio lo he evaluado como un sistema. Sí, lo he conversado. Y hay muchas personas que lo hacen. Espero, obviamente, formar una familia y todo eso, pero si no, tengo ganas de vivir la maternidad. ¿Y no hay ni un candidato? No me gusta a nadie ahora. O sea, candidato hay y no los pescáis nomás en el fondo, porque no creo que no haya ningún perrito ladrando. ¿Perritos que ladren? No, pero a quien me gusta, no, no me ha gustado a nadie hace un tiempo. Y eres muy fregado, ¿no? Eh, no, no tanto. ¿No? 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 ¿Segura? ¿Por qué no me creíste? No lo sé, porque no me gusta a ninguno. Alguno tiene que haber que sea... Es que ahora no me gusta a nadie, pero no soy tan fregada, no. Yo creo que con el paso del tiempo uno se pone menos fregada. Cuando uno es más niña es como más exigente. Cuando uno ya ha vivido algunas cosas, ya como que es más flexible, acepta más cosas. ¿Hay contextos hoy día dentro de tu soltería actual, a tus 29 años, los cuales te gustaría estar en pareja y te gustaría compartir algo con alguien en particular? ¿En pareja? ¿O vivís la soltería tranquila y estáis feliz? Yo vivo la soltería tranquila, sí. Cuando me acuerdo que estoy soltera es cuando veo las guaguas en Facebook. ¡Claro! ¡Qué fuerte! Cuando veo que bajan las guaguas en Facebook, ahí como que parece que están todas en esa. Pero yo estoy contenta, yo disfruto mucho mi soltería. Tengo grandes amigos. Este año, el 2014, estuve desde marzo soltera. Viajé, conocí, viajé con amigos, hice nuevos amigos, porque también cuando estás en pareja no te predispones a conocer gente nueva. Y el mundo, claro, y son un mundo, cada persona es un mundo. Y el año pasado me di hace tiempo. ¿Y qué otro gustito es estar ahí de soltera? ¿Vives sola? ¿Te gusta tu independencia? ¿Cómo funciona eso? Viví sola durante dos años, pero ¿sabes qué? Estar soltera y vivir sola no es compatible, por lo menos para mí. ¿No te gustó? No, no me gustó. ¿Por qué? Porque llegar a las 9, 10 de la noche, como llego todos los días a mi casa, que esté todo solo y no haya ni nada... ¿Sabes qué? Me gustaba cuando yo estuve soltera y viviendo solo, sí. ¿Sería? Me gustaba entretenido. A mí no me gustó y además es algo muy básico, pero cuando llego en invierno y está todo helado, frío y solo, a las 10 de la noche en una oscuridad, con un limón al refrigerador. Con esa cebolla que ya cambió de forma, que tiene como un mutante dentro. Claro, sí. Oye, uno de tus dolores, por lo general están vinculados a la muerte, en este caso a la muerte de tu abuela materna. ¿Qué tipo de relación tenías con ella? Tenía una muy buena relación. Ella vivió con nosotros harto tiempo y no he tenido grandes penas en mi vida. Soy un afortunado, no sé si tengo mala memoria para las cosas negativas, pero no he tenido grandes penas. Y cuando me preguntaron con respecto a la única gran pena que tengo es la pérdida de mi abuela, aunque obviamente sé que es un ciclo absolutamente natural, a mi abuelo lo perdí cuando tenía 5 años, entonces no tengo mucho recuerdo. De hecho, mi abuelo cuando falleció, mis papás no me contaron y yo soñaba, soñaba como que bailaba con él en el patio de mi casa. Claro, no me contaron para protegerme porque era muy niña, yo como no lo quería dejar ir, o como igual los niños se dan cuenta de todo, como que soñaba con eso. Pero no tengo mucha conciencia de pena o algo. Y mi abuela, claro que fue más difícil, pero es parte del ciclo de la vida y de parte de mi papá, mis dos abuelos están vivos y tienen 90 y tantos años. Ahí estamos viendo una imagen de tu abuelo. Sí, él es César Chilet, tiene 96 años y está como tú en el tatita. Uy, ¿tiene 96? Sí. Perfecto, lúcido, cachando todo. Sí, así que me queda para rato, tengo mi bisabuelo y yo 112 y mi abuelo tiene 96. 112. Imagínate, una locura. O sea, por quién es tú. O sea. Y más encima, ¿cómo está la ciencia hoy en día? Tenías que hacerte la idea de la ciencia 30 y tantos. Tienes que aguantar. Claro. 100 años más, no. Oye, tú me decías, no tengo grandes dolores, a lo mejor no me acuerdo. ¿Eso podría estar eventualmente vinculado a que tienes una personalidad un poco más fría, Nati? ¿O te gusta refugiarte en los tuyos? ¿Eres más de tacto? ¿O vamos para adelante, vamos construyendo? ¿Cómo te ves tú? Yo me siento que soy una persona muy positiva. O sea, trato de valorar las cosas. Yo hoy día me tomo un café y digo, qué rico. Valorar las cosas sencillas. Que todos los días te pasan cosas simples que te pueden hacer feliz. Y trato de detenerme en esos momentos. Y soy muy positiva. Las cosas malas se me borran. Tengo pésima memoria para eso. Y soy muy apegada a la gente que quiero. Llamo mucho, soy súper pegote. ¿Y cómo reaccionas tú, por ejemplo, cuando, tomando en consideración que eres una persona optimista, que tratas de siempre estar con la mejor cara, cuando pasa algo, cuando alguien te traiciona, cuando, qué sé yo, cuando estás con un pololo y una infidelidad, cuando te enojaste con un compañero de pega, ¿cómo reaccionas? ¿A qué te aferras? Aquí te aferras. Antes usaba el dicho como, la gente se me muere una vez. Porque yo soy muy de entregar confianza, soy muy leal. O sea, yo creo que con mi papá soy así, muy correcta, con la gente que quiero. Pero cuando alguien me traiciona, se acabó. Se acabó. Eliminado. Pero igual con el tiempo, cada vez uno se pone más flexible. Pero igual ese dicho de que la gente se me muere una vez, es cierto. O sea, contigo todo bien, hasta que pasa algo y ahí, va afuera. Sí. ¿Le damos Twitter? Ya. ¿Tú quieres Twittera también? Arroba Palo Spin, dice, muy linda y femenina ella. Debe tener miles de voluntarios para realizar su sueño de ser mamada. Bueno, según lo que nos cuenta, efectivamente hay, pero a ti no pesca. No me gusta ninguno. Está feliz con su soltería por ahora. Arroba Ale Macay, dice, simpática, sencilla, sonriente y cercana. Me gustaría verla como conductora de matinal en televisión abierta. ¿Es tu objetivo? Juntos, ¿no? Podría ser, ¿eh? ¿Tú quieres animar un matinal conmigo? Estaría bueno. Estaría bueno. ¿Es uno de tus objetivos, estar en un matinal en televisión abierta? Mis objetivos están estar en un lugar donde pueda dedicarme a la entretención. Me gusta mucho la entretención y me pueda sentir cómoda. Me han ofrecido cosas en televisión abierta ligadas a reality, farándula, y no me molesta la exposición, pero sí no sentirme cómoda con lo que estoy tratando. Y en ese sentido, ¿cuál es tu escenario más cómodo? ¿Dónde te sientes como pez en el agua? Bueno, ahora estoy haciendo un matinal y me gusta mucho. Me gusta entregar alegría en la mañana, ya más que sea misceláneo. Hablar de todo, tener políticos, cantantes, artistas, música, folclor, cocina, me entretiene, jugar. El otro día los vi, estaban hablando de los precios de los estacionamientos en los balnearios. Ah, sí. Estábamos hablando de ese tema, de las alzas que hay, las serenas que subió un poquito. Pero, bueno, también eso se ve reflejado en las cosas que se arreglan dentro de la ciudad, o por lo menos esperamos que se vean reflejados. En las serenas se vio, por lo menos. Pero es entretenido porque puedes hablar de todo, son diversas temáticas. Arroba Mauro, que en bajo AQ, dice, aparte de linda, talentosa, te queremos en televisión abierta. Insisten con aquella idea algunos amigos. Arroba Tomo, guión bajo como, guión bajo rey. Los tomo como rey. ¡Qué bueno! Amigos, un beso grande. Me llevó a oler la cabeza. Tomo como rey, dice... Saludos para la reina, Natalie Chilet. Y salud por los dos, dice. Mira, qué curioso, ellos gentilmente están haciendo un saludo por nosotros, cosa que me imagino una gran molestia. Mucho. Y se agradece el esfuerzo que están haciendo, chiquillos, de mandarse un guariznake por nosotros. Arroba Rafael con bajo teclas, dice, más allá de la belleza física obvia, de Natalie destaco el ángel y la personalidad chispeante que desborda. Arroba Mad Max Thunder 3. Qué simpática, decente y amorosa esta chiquilla. Muchos cariños y que te vaya excelente. Oye, Natalie, nosotros también queremos decirte eso, que te vaya excelente. A lo mejor te vemos en televisión abierta dentro del próximo tiempo, quién sabe. El tiempo nos ha encontrado, así que lo mejor para ti, para tu equipo, para tu familia. Muchas gracias por haber venido a conversar acá al Mentiras. También para ti, que te vaya muy bien, Jan. Que estés muy bien. Nosotros nos despedimos porque se viene una nueva emisión de Así Somos, inmediatamente después. Muchas gracias por este premio al cual hacía mención Natalie hace un ratito por el TVgrama. Ahí estamos recibiéndolo precisamente en la ceremonia que tuvimos hoy día. Está Nachito García, nuestro director. Fue Jorge Abate, productor ejecutivo. Carlos Lobo, nuestro productor general. Solamente en representación de un equipo maravilloso que está día a día trabajando por hacer un buen tipo de televisión. Muchas gracias. Se viene Así Somos. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.